¡Suscríbete al canal! 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 Y es dúo, doble acción que alivia el origen del dolor para que no vuelva. El dolor se me va, pero el apodo queda para siempre. Buscapina, 40 años cuidando la panza, zapán, pancita de los argentinos. ¿Te importa ese granito? ¡Salta contra tu prótesis dental! ¡Ultra Corega Bugs! ¡Fijación más sellado, brinda fijación más fuerte y bloquea 5 veces más partículas de alimentos. ¡Gol! Si tu boca hablara, te pediría Corega. ¿Cómo te me vas a parecer así, Hernán? Es que estabas llegando tarde y pensé que me ibas a sacar el lugar. Me duele todo. Tráeme algo para tomar. ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Tafirol Plus! ¡Tafirol Plus! En una sola cápsula blanda toda la potencia analgésica y antiinflamatoria para un alivio rápido de los dolores más intensos. ¡Tafirol Plus! ¡Rápida acción para dolores intensos! ¡Te deja cero KM! ¡Tafirol Plus! ¡Rápida acción! ¿Terminaste en una fiesta sin saber cómo? Puede que necesites un alical. ¿Ganaste un desafío? Puede que necesites un alical. ¿Brindaste con famosos? Puede que necesites un alical. Tenés que trabajar y no puede parecer que... ¿Terminaste en una fiesta sin saber cómo? ¿Ganaste un desafío y brindaste con famosos? Claramente, necesitas un alical. Un potente analgésico más un antiácido. Alical. Nos vemos mañana. No Pusit presenta... El primer producto creado con inteligencia maternal. Tiene que ser algo que actúe rápido porque no se quedan quietos. Que sea efectivo. No quiero verles ni un piojo ni un aliendre casi instantáneamente. Que sea fácil de usar porque ya no tengo paciencia. Presentamos No Pusit Touch. Su exclusivo aplicador en aerosol con tecnología antiadherente de liendres. Elimina el 100% de los piojos en menos de un minuto. Descubrí la inteligencia de No Pusit Touch. Un día como siempre, te dicen... ¿Vas a pagar como siempre? Mirá que ahora tenés SencoPay. La nueva cuenta digital de Sencosud que tiene algo para todos. Abrís tu cuenta desde la app de tarjetas Sencosud. Así de fácil y rápido SencoPay. Abrí tu cuenta y descubrí lo que tiene para vos. Cuando tenés diabetes, tenés la piel extremadamente seca y agrietada. ¿Qué opinan las personas con diabetes? ¿Mito o verdad? Verdad. Verdad. Mito. Solo hay que encontrar la crema adecuada para tu piel. Diabetex es una crema dermatológicamente testeada que repara e hidrata la piel, aliviando la sequedad y descamación en una sola aplicación. Haciendo más fácil tu rutina diaria. La única recomendada por la Federación Argentina de Diabetes. Diabetex. ¿Sabes por qué hepatalgina hace tan bien? Porque combina las propiedades de la alcachofa, la boldina, el mentol y la zanahoria. Todos ingredientes naturales que ayudan al hígado a aumentar la producción de bilis y a sentirnos bien. Lo tenés que probar. Con hepatalgina, sentite siempre bien. Y también todo el poder digestivo y protector de hepatalgina, concentrado en prácticos comprimidos. Hola Increíble con el nuevo Axe Black Remix. Con notas de visa. Tuve hongos en las uñas. ¿Viste cuando se te pone gruesa y amarilla? La pintaba para esconderla, pero no sabía que eso empeoraba la situación. Cuando los síntomas de la unicomicosis aparecen, trátalos con UNESIA, el tratamiento número uno de Argentina contra la unicomicosis. Lo aplicás, la uña va creciendo sana y solo resta ir cortándola. Ahora puedo usar sandalias sin pintar mis uñas. UNESIA, el reparador de uñas número uno. Tu nivel de inglés es muy poquito. Ahora contra mil poquitos. Aprende ahora. Porque yo tomo licor, yo tomo cerveza y me gustan las chicas. La tía te divierte y me excita. ¡Banamá! Cicatricura y Cream for Face. Ahora el hallazgo es tuyo. En siete días descubrí estos resultados. Bolsas se reducen, ojeras se minimizan, arrugas pierden profundidad. Flacidez facial gana firmeza. Dermatológicamente comprobado. Todo el poder de Cicatricure concentrado en una única crema. Dale siete días a Cicatricure Eye Cream for Face. Soluciones más profundas. Un dolor de cabeza que pasa a ser una migraña. Cuando el dolor sube de nivel, necesitas el alivio por dos de Geniol Cápsula Blanda. El nuevo Geniol Plus Rápida Acción bloquea las señales del dolor y ataca el dolor en su origen. Al dolor, lo liquido con Geniol. Nuevo Geniol Plus Rápida Acción. Liquida el dolor. Hay momentos que parecen pequeños, pero se hacen grandes cuando los disfrutás más. Como un desayuno en familia o cortar un ratito en el laburo. Qué gran momento ese para vos. O para tus amigos. Esos pequeños momentos que compartimos son grandes momentos. Y queremos seguir compartiendo junto a vos muchos más. Disfruta los nuevos yogures, postres, chocolatada y quesos. La Serenísima Clásico Más Rendidores. La Serenísima Clásico Siempre Junto a Vos. Donde haya un tirón, donde haya una torcedura o donde haya un dolor. Ahí voy a estar yo para darte vengué y decirte. Epa, ¿quedaste duro como caballo de calecita? Tomá. Vengué, el antiinflamatorio con dos poderosos activos que alivia los dolores de antes y después de la actividad física. Vengué desinflamante, imparable contra el dolor. Conseguílo también en su nuevo pack de 220 para los imparables. Un dolor de cintura que termina en lumbalgia. Cuando el dolor sube de nivel, necesitas el alivio por dos de Geniol Cápsula Blanda. El nuevo Geniol Plus Rápida Acción bloquea las señales del dolor y ataca el dolor en su origen. Al dolor, lo liquido con Geniol. Nuevo Geniol Plus Rápida Acción. Liquida el dolor. Ahorro fin de mes Carrefour. Descuentos en la unidad y mucho más. Hasta el lunes. 25% de descuento en la unidad en más de 300 productos seleccionados. Además, camón cocido a 999 pesos y queso cremoso a 299 pesos. Comprá también en carrefour.com.ar. Soy Sofi Jujuy y tengo una infección vaginal. Como vos. Y como vos. Siento ardor, picazor. Me consultó a mi ginecóloga y me recomendó Lomecan. Lomecan B Crema ataca la infección vaginal calmando el ardor, la picazón y eliminando el hongo que la produce. Y vos, ¿cómo querés sentirte hoy? Lomecan B Crema. Para las chicas que van de frente. Danonino tiene una nueva receta 100% libre de sellos. Por eso, cuando le doy Danonino a Mila, siento que le estoy dando lo mejor. Y eso me deja tranquila. Danonino, un aliado para el crecimiento de tus hijos. ¿Cómo te me vas a parecer así, Hernán? Es que estaba llegando tarde y pensé que me ibas a sacar el lugar. Me duele todo. Tráeme algo para tomar. Rápido. Rápido. Tafirol Plus. Tafirol Plus. En una sola cápsula blanda, toda la potencia analgésica y antiinflamatoria para un alivio rápido de los dolores más intensos. Tafirol Plus. Rápida acción para dolores intensos. Te deja cero KM. Tafirol Plus. Rápida acción. El verano está en América. El verano está en América. Tafirol Plus. No, no, no. Para la final de la pista más famosa El 29 de enero La final del bailando te espera en América Siempre en vivo Siempre con vos Dicen que el agua no tiene sabor Pero si tomás Villavicencio Sabés que sí Tiene el sabor de las montañas Que la filtraron durante miles de años Dándole los minerales que la hacen el agua más rica Villavicencio Rica por naturaleza El otro día Buceando en la góndola de yogures Encontré un yogurísimo Y me voló la cabeza Con una cremosidad única Y con probióticos Perfecto para mí Redescubrí el delicioso sabor de yogurísimo Con probióticos En su receta tradicional de más de 30 años Perfecto para los amantes del yogur Yogurísimo La perfección hecha yogur Feria de descuentos y cuotas en Easy Hasta el 26 de enero Disfruta hasta 40% en baños y cocinas y muebles de exterior Hasta 30% en piletas e inflables Y 4x3 en puertas y ventanas Además, aprovecha 6 cuotas sin interés Easy Inflamación abdominal Con QG5 se te pasa Cólicos Con QG5 se te pasa Gases Con QG5 se te pasa ¿Con QG5? Sí Con QG5 Su fórmula concidium guayaba Alivia desde la primera toma Por eso con QG5 se te pasa QG5 Para aliviar trastornos gastrointestinales It's your thing Do what you wanna do I can show you But it's I can too It's your thing Do what you wanna do Arrugas Serum o no serum Obvio serum El nuevo serum antiarrugas teatrical El primer serum con células madre y ácido hialurónico Reduce arrugas y líneas de expresión Y brinda un efecto tensor Nuevo serum antiarrugas teatrical A un super precio Porque la cuestión es estar y verse bien Teatrical El esmalte es la capa protectora de los dientes Cuando se desgasta no se recupera Y esto genera sensibilidad dental El consumo de alimentos y bebidas ácidas puede debilitarlo Sensodine sensibilidad y esmalte Fortalece la superficie del esmalte Proporcionando tres veces más resistencia a los ácidos Yo a mis pacientes les recomiendo que usen Sensodine sensibilidad y esmalte ¿Y si con lo que ganamos pedimos pizza? Ponele Bedzone a tu vida En Bedzone te lo hacemos fácil Deposita y retira tus ganancias directamente a tu cuenta bancaria Bedzone Tu sitio de apuestas online Hay momentos que parecen pequeños Pero se hacen grandes cuando los disfrutas más Como un desayuno en familia O cortar un ratito en el laburo Que gran momento ese para vos O para tus amigos Esos pequeños momentos que compartimos son grandes momentos Y queremos seguir compartiendo junto a vos muchos más Disfruta los nuevos yogures, postres, chocolatada y quesos La Serenísima Clásico más rendidores La Serenísima Clásico siempre junto a vos ¿Cómo te me vas a parecer así Hernán? Es que estaba llegando tarde y pensé que me ibas a sacar el lugar Me duele todo Tráeme algo para tomar Rápido Rápido Tafirol Plus Tafirol Plus En una sola cápsula blanda toda la potencia analgésica y antiinflamatoria Para un alivio rápido de los dolores más intensos Tafirol Plus, rápida acción para dolores intensos Te deja cero KM Tafirol Plus, rápida acción Vale, tenés voz de locutora Y me parece que está bueno que digas esto de Andes Origen Gestito ¿Querés que lo diga? Sí Comprando una rubia o una fresquita La segunda te sale la mitad Hasta marzo Conmovedor Impresionante, me acabo de enterar Gestito Celebro que nos sigamos eligiendo A pesar de los momentos duros ¿Te acordás cuando me quedé duro en la cama? Salía del baño todo canchero Caminaba y las rodillas le hacían Se tira la cama Y se queda duro de la cintura Y todo por la artrosis Ahí fue cuando empecé a tomar Infiltrex Que no hace que los huesos se choquen unos con otros Gracias a la curcumina Ahora tenemos las articulaciones así Como acolchonaditas, ¿ves? Y volviste a hacer el salto del tigre Con Infiltrex Volví a moverte Hay postas que se comparten Como Levite Fish La posta de las gaseosas Que tiene los sabores más ricos de Levite Y llenos de burbujas Levite Frescura posta Red Bull te da alas Información importante sobre la caspa Muchos piensan que mientras la caspa no se note Está bajo control Si la caspa va y viene Es síntoma de que el hongo sigue ahí Alivía la irritación, picazón y descamación con Triatop El shampoo formulado con Ketoconazol Un activo capaz de atacar el hongo de la caspa Abrí los ojos No es saludable tener un hongo adherido a tu cabeza Triatop El especialista en caspa Casancreme acompaña a todos los desayunadores A la que en este momento se está desayunando Que en 5 minutos tiene reunión Al que se está desayunando Que es su mejor amigo Es un traidor Al que se desayuna lo bien que le está haciendo el gimnasio Y a los que se están desayunando Todo lo que se puede hacer Con la cremosidad de Casancreme Para arrancar el día Casancreme Indiscutiblemente el queso crema de tus desayunos ¿Y vos? ¿Ya te desayunaste que hay un nuevo Casancreme Reducido en lactosa? ¡Prubalo! Voz abajo Voz arriba Voz tentada Voz tentada Voz con voz Voz sin voz Expertos en variedades Igual que vos Cerveza Imperial Me di cuenta que tenía hemorroides Porque sentía como un latido en el ano Que además duele Fui al médico y me explicó que son venas hinchadas Que a veces se hinchan tanto que llegan a romperse Por eso puede sangrar Contractil lo que me trajo fue alivio Calma Te hace sentir que se desinflan las venas Su efecto fleboconstrictor alivian la picazón, el dolor y la inflamación desde la primera toma Y este mes contractil extra pack a un precio extra conveniente Hoy serán llevados al límite En condiciones extremas Expuestos a entrenamientos exigentes Altas temperaturas Y estrés Rexona clinical Tres veces más protección y control del olor Proba el nuevo Flan Danet Hecho con una receta súper cremosa Y un baño de caramelo que te danetiza Y te transporta a otra dimensión Disfrutalo todos los días Estás para algo dulce Estás para un Danet Otra noche más En la tierra de los campeones del mundo ¡Campiona del mundo! ¿Se conocen? Campeona del mundo Campeona del mundo Mi primo, campeón del mundo Campeón del mundo Campeona del mundo Campeona del mundo ¡Campiona del mundo! No lo puedo creer ¿Qué? Si Campeona del mundo se entera que Campeón del mundo vino con Campeona del mundo ¿Qué tal Campeona del mundo? Man, creo que me estás llamando Campeón del mundo Campeona del mundo Te perdiste ¿Qué pasó? Campeona del mundo Campeona del mundo Elegí el precio en kilmes.com.ar Andar mejor Es salir a la ruta Es sentir que tu auto te lleva más allá Es pensar andando Y andar pensando Es escaparse Para encontrarse Es inteligencia para desafiar cada camino Con Infinia Tu motor Anda mejor Mayonesa Hellmann's Es tan rica y cremosa Que hace que tu milanesa Sea todavía más Mmmmm Milanesa Hacé la diferencia con Hellmann's El verano Está en América Hola, hola, hola Bienvenidos a LAN 2022 Hoy arrancamos temprano Arroba el ejército LAN Pueden escribirnos como todos los días Y hoy se viene la semifinal del talento Tuli vs Lourdes Lourdes vs Tuli Después vamos a votar A ver quién gana para LAN Después vamos a ver si se cumple Ayer fue bastante bien En lo que pensamos Pero antes ¿Querés la máxima eficacia Para eliminar piojos cilindres? Andalo seguro Zona Libre Te presenta Zona Libre Kit Instantáneo Los dos productos más exitosos Del mercado ahora juntos Zona Libre Kit Elimina, repele Y evita el recontagio De piojos cilindres Ya los conoces El rojo los elimina En una sola aplicación Y como actúa física Y no químicamente Es 100% seguro Y podés utilizarlo Tantas veces como quieras Con el azul Los piojos ni se acercan Una sola aplicación diaria Evita el contagio Y además No daña el pelo Como siempre Encontrás zona libre En todas las farmacias de Uruguay Discusión fatal Ayer cuando terminó El bailando Entre Era un trío Pero se terminó desarmando Flor Viña Marsol Y Lourdes Sánchez Se agarraron Las tres Lourdes se asustó Y se fue Con las cosas Que se estaban diciendo Vini y Marsol La masia que estaba por ahí Rajó también El chato que estaba por ahí Se fue Y vos atrás de una puerta Se iban dispersando Solo quedó nuestra cámara Escuchando todo lo que pasaba Ahora lo vamos a mostrar ¿Sabías que de turista Te brinda mucho más Que viajes? Claro Porque de turista Se ocupa de todo Para que vos no te preocupes Por nada Nada Con asistencia personalizada Antes, durante y después De cada viaje De turista Te lleva a ese destino Que siempre soñaste Regalándote Vivencias y recuerdos Que no se borrarán jamás Viaja por tus emociones Viaja de turista Mira Viaja por tus emociones Viaja de turista Empresa líder En paquetes turísticos Que lindo Santorini Tenemos que volver Con Tahuaga Si querés vender oro Es verdad No es mentira Si querés vender oro Alhaja brillantes y relojes De marca brillantes y oro Ricciardi La mejor cotización Al instante Ricciardi está en avenida Alvear 1572 Recoleta Definitivamente Ricciardi Es de mi confianza ¿Sabés que Dab Es el mejor cuidado Para todas las axilas ¿Por qué? Porque tiene Un cuarto de crema humectante Y vitamina E Probá Dab Y sentí la diferencia Desde el primer uso Mirá Todas las axilas Merecen el mejor cuidado Por eso con Dab Elegís más que protección Único con un cuarto De crema humectante Y vitamina E Sentí la diferencia con Dab Me siento hermosa Con mis axilas Y también pelea fuerte De un lado Lourdes Sánchez Del otro Flor de la B Después voy a contar Linterna Que hay ahí Se pudre Se pudre en cualquier momento ¿Qué es lo peor Que te pasó en el año? Le preguntamos a Lourdes Intrusos ¿Puede? ¿En serio? O no le pasó nada O en el año O fue un montón Lo intruso O fue un montón Lo intruso Ahora lo vamos a ver En un ratito Zona libre Deli entre cipiojos Especialmente formulado Para chicos de 2 a 12 años Con Farmacapil Un revolucionario Compuesto no tóxico Y sin insecticidas Que en una sola aplicación Impide respirar a piojos Y liendres Eliminándolos naturalmente Más rápido Zona libre De venta en farmacias Una novedad mundial Para piojos y liendres Los ahoga en menos de 30 segundos Sin envenenarlos Incluso los piojos Super resistentes No daña el cabello Ni se absorbe Puede utilizarse repetidamente Sin riesgo Acordate La loción Y loción más repelente Zona libre No tóxico seguro Y 100% efectivo Arroba al ejército Land Recuerden Son nuestras redes sociales Pueden meterse ahí Y pedirnos un Cel Energy Que es el verdadero Alfajor Premium Sintac Porque es el primer Alfajor sin gluten Creado a base De harina de frutos Secos Son riquísimos Probalos en sus distintas variedades Rellenos de dulce de leche Y también de dulce de membrillo Creados y elaborados Por nutricionistas Cel y Energy Te acompaña en tu momento Dulce y Sintac del día Seguilos en Instagram Como arroba Cel y Energy Y si querés ser distribuidor Ingresá a Cel y Energy Para más info Cel y Energy Un alfajor Diferente Sí, Rachel Uno de tus hermanos Sale con Carmen Barbieri No, no Muy fuerte Le está dando a Carmen Mirá Los encontramos Hoy encontramos Muchos parejos Infraganti Por la calle Hoy encontraron El bar de mi hermano De casualidad Estaba Carmen Haciendo una nota Para Lam ¿Pero están saliendo? No La conocí hoy Y nada que ver Mi hermano Como la conocí Tu hermano tan pareja No sé Pero uno no lo conoce O sea Ella llegó Se sentó Le invitó con un café Y justo hoy Pero que todas las Todas las clientas Que llegan Toma el café No, bueno Era Carmen Y le invita un café Y un sándwich De cortesía Claro, de cortesía Y bueno Cae con la cámara De Lam Que se yo Se ponen a hablar Y la camullean Pero Qué casualidad Pero aparte Me llaman Miserraqui Se deben saber Lo que me pasó Pero está soltero Capaz puede no ser Una linda pareja Pero estás loca No te gusta No No te gusta Carmen de cuñada Cocina re bien Carmen No te gusta No te gusta De cuñada O no te gusta Carmen No me gusta Carmen Y no me gusta De cuñada No existe ¿Por qué? Carmencita ¿Cómo no existe? ¿Cómo va a ser Mi cuñada? Es lo mismo Que me digas No sé Feudales ¿No te gusta De cuñada Feudales? Sí, me gusta más Ah, ¿ves? El problema es Carmen No es que le gusta Un poquito más ¿Sos celosa de tus hermanos? Sí, obvio Bueno, pero dejalo que No, pero ¿cómo va a ser Que hagan algo? Que coté algo bueno Me estás jodiendo ¿Pero qué? No está buena Carmen ¿Por qué te cae mal Carmen Barbieri? ¿Tienen un antecedente? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Es 70 años 60 años, mi hermano Es más tirando a A pendex A pendex Pero la edad no tiene Nada que ver Ah, pero vos Porque la ves Una señora grande Para tu hermano Claro, la ve así Bueno, pero dejalo Si le gustan Las señoras de otra edad Para el amor No hay edad Para el amor No hay edad Al agarrate un viejo Vos Farmacolor Farmacolor Tiene tres alternativas De tinturas De larga duración Elegí la que necesitas Para vos Y para tu pelo Como siempre La encontrás exclusivamente En farmacias Farmacolor, mirá Farmacolor tradicional Formulada especialmente Para cabellos resecos O sin brillo Con melanina Y proteínas de la seda Farmacolor Ripar Gol 24K Repara tu pelo Desde la raíz Hasta las puntas Con oro, argán Queratina y aloe Y si preferís Coloraciones sin amoníaco Farmacolor Con aceite enriquecido De almendras Cocu y palta Acá te están invitando Damasia Yo me siento Leandro Ruth De repente Me piden a mí Permiso Para que vos vayas A trabajar A el carnaval De Gualeguaychú Voy ¿Estás para carnaval? Y que tenés que estar acá Querida No sé si coinciden Bueno, por eso Un sábado Podés meter Bueno, ahora te negocio todo Vivir deja marcas en tu hogar Pero tus paredes Pueden estar siempre lindas Si las protegés Con el nuevo látex Súper lavable de Casablanca Súper fácil de limpiar Y no deja abriólas visibles En la superficie Casablanca Vivir tu hogar Mirá Vivir deja marcas Como las que dejan Tus inicios en la cocina O la de las primeras citas O la de dejarlo Todo en la cancha Pero todas se limpian Sin esfuerzo Cuando protegés tus paredes Con el nuevo látex Súper lavable de Casablanca Casablanca Vivir tu hogar Ya nos vamos al móvil Hoy vuelven Nazarena y Maric Zavalli Alam juntitas Las tenemos juntitas Mirá que maravilla En Carlos Paz Así que vamos a estar charlando Con ella Maric Zavalli Maric Zavalli se fue de vacaciones Allá unos días No nos quiso decirlo Otra vez misteriosamente Donde se iba Pero que me esperen las chicas Porque saben que siempre La prioridad es la comida En este programa Y llegó por fin Lo pedí el otro día Y llegó nuestro Burger King La nueva Champi King Un viaje de sabor Con ingredientes seleccionados Que combinan Perfecto Rúcula fresca Los hongos como ingrediente Estrella Cebolla rehogada Y queso cheddar Elegí la versión carne O de pollo crispy Acercate al hogar Local de Burger King Más cercano Para probarla Si yo la pedí A mí no me trajeron A mí tampoco Y a feudales tampoco A mí me dejaron afuera ¿Vos no comés Damacia? No, viste que no puedo Porque me da sal Ah, no Vos con sal no podés Yo sí voy a poder comer Así que van a tener que hablar Ustedes con Nazarena Me parece La cachaca me escribió ayer Felicitaciones ¿Sí? Muy bien Yo también Yo te hice un homenaje en vida Bueno, pero a ver Chicas, ¿qué es? No, estas son unas perras Son insensibles Mirá Fernanda Cómo se clava la hamburguesa No te importa nada Ya se va comida A la casa ya no come Hasta la semana que viene No le hace asco a nada No, no Mirála, mirála Se esconde para comer Angurrienta Tenés que hablar ahora En cámara por lo menos Mi amor Así el PNT Exacto Con toda la info que trajiste A ver cómo comés Claro Pero está Dolores diciendo Abrilo, comelo Y bueno, ahí estás Tenés que comerlo en cámara Ahí, mirá Para quien también lo come Yo no lo voy a probar Yo también la voy a comer Qué disgusto todo Pero me voy Después tenemos que hablar De las internas de un noticiero Con Fernanda Que hay un pequeño problemita Yo estoy discriminada acá Vos no comás Porque vos tenés que hablar No, bueno ¿Por qué? Yo quiero comer Tenés que locutar Tenés que locutar Bueno, me voy al móvil Que ya tengo a las chicas Miren qué par de angelitas Que tengo ahí Bienvenidas Marik Zavalli Y Nazarina Vélez Salam Nuevamente ¿Cómo están? Hola Quiero la hamburguesa Ah, no Es para los presentes Nos extrañamos ¿Qué pasó? La rajaron a Florimonte ¿Qué pasó? No No está Menos mal ¿Qué no hay pica acá con ella Y Florimonte? Tenés razón Hay pica entre Marik Zavalli Se odian Hoy hago la función yo Me encanta Por lo del pollo Por lo del pollo, claro Claro, claro, claro Un éxito lo de Nazarena en Carlos Paz Claro, claro, claro Ah, contame Marik Zavalli Marik Zavalli está como cronista hoy Invitada Tres invitadas en el móvil Totalmente Marik Zavalli me dijo Yo me voy Y si querés te salgo Te hago móvil Te hago todo Completísimo Polirubro Me encanta ¿Ya la viste a NASA la obra? No, no La veo esta noche Esta noche hacemos Una recorrida Me encanta Hacemos obra Comemos No sé si no nos vamos a mover Estos cuerpos Sí, un poco de boliche Metan también Soy abuela Soy abuela Es abuela No, me arruina eso Porque es abuela No podemos La quiero felicitar a la abuela Porque su obra Es una de las más nominadas Al premio Carlos Cinco Metieron Estamos felices Sí, cinco Metimos Sí, cinco Estamos súper contentas Estamos La obra como mejor comedia Iluminación Escenografía Y las dos como actrices Gladys y yo Así que estamos súper contentas Súper contentas Las actrices es difícil Igual trabajamos para eso Sí, es difícil Somos unas cuantas Sí, está Paula Florencia Sé que está Florencia Peña Gladys Yo Y no sé Si alguien más Creo que alguien más Me estoy olvidando Perdón Sí, son cinco ¿Quién? Ah, Belén Jiménez Belén Jiménez Exactamente Bueno, ahí va a estar difícil Así que sí, va a estar peleado ¿Qué preferís, Nazarena? ¿Que gane una de afuera O que gane una de adentro? Obvio que vos primero No, nosotras, Gladys Por supuesto Aparte, nosotras estamos increíbles Estamos mejor que cualquiera Que esté en la villa Te lo puedo asegurar Me encanta esta Nazarena Estamos soñadas Allá arriba Sí Esa Nazarena humilde Que empezó acá Casi pidiendo perdón Hace unos años Y si no ganan No, es que Bueno, pero yo Yo de lo que no sé No, no me hago la canchera Pero con lo que sé Sí la canchereo Y yo de teatro sé un montón Y sé el producto que tengo Y sé cuando está bueno el vestuario Cuando está bueno una... Cuando algo es medio pedorro Cuando algo es medio choreo Se ve con nivel Cuando tiene un mensaje Yo sé todo Sí, sí, está buenísimo Y es increíble el laburo Que hicimos con Gladys Y la verdad Lo tomamos muy en serio Era un gran desafío Mis amigos que fueron Algunos ya a ver Algunas obras de la temporada Me hablaron muy bien De la obra de ustedes También me hablaron bien De la de Pedro Que ahí es una buena escenografía Y la del Bocha también Tiene nominación Ah, esa no la formaban Mis amigos todavía Sí, tres Pero lo felicitamos también al Bocha Sí, está buenísima Tres nominaciones La del Bocha Está muy bien Tiene tres nominaciones Como mejor comedia dramática El director Pablo Gorlero también Y la verdad es que tienen Unas críticas increíbles Porque fue una apuesta Para nosotros Es una obra Que es más de 18 años Y Carlos Paz Te lo puede decir Marixa Mejor que nadie Es todo familia Acá es todo familia Entonces venir con una obra Que habla de homofobia De acoso escolar Que habla de bullying Sí, con desnudo Bueno, Maite la vio Y Fernanda también Con desnudo Exacto Y que es muy fuerte Una escena sexual Muy fuerte Entonces es una obra Que está dirigida A un nicho chico de gente Y la verdad Que las críticas que tienen Y lo que han causado Los chicos Es increíble Y ellos salen A volantear todos los días Con Lucas Se pusieron la obra Al hombro Que a mí me da mucho Pero mucho orgullo Al final Son la actriz serie De la temporada Sí Ay, sí No está en ningún quilombo Y está muy bien Y está muy bien Las dos obras Y me buscan para los quilombos Y me buscan para los quilombos Y los estás esquivando Qué pesado Te dije esquivalo Esquivalo Me hiciste caso Yo un día hablamos Con Nazaré En una mañana No importa De qué tema Le dije esquiva No caigas en la tentación Yo sé que es fácil caer Dije esta me va a cagar Va a entrar En cuanto le prendan una cámara Y no Te mantuviste al margen Lo bien que hace Está en la casa Con sus padres Porque otros años picaban Tranquila Primero Ya lo sé No, no estoy tranquila Estoy laburando muchísimo Estoy cuidando mi energía Estoy sensibilizada Porque si me prendes Un poquito aprendo Estoy sensibilizada muchísimo Con todo lo que me pasa En Carlos Paz Están mis viejos En este momento En mi casa Claro, estás en otra Eso a mí también Me mueve mucho De jazmín Estás en lo importante Estoy en otra Estás en lo importante Y no sabe lo que estoy Exacto Es la familia y el trabajo Y no sabe lo que estoy laburando Yo le decía hoy a Marixa Le decía hoy a Marixa Lo que yo hago arriba del escenario El desgaste Que genera esta obra Porque esta obra Somos dos enfermas de verdad Somos dos mujeres Que se están a punto De matar todo el tiempo Fotobiográfica Entonces tiene una tensión ¿Cuánto dura? Es una pieza de verdad Es una obra de verdad ¿Cuánto dura cada puesta? Sí Una hora y veinte Con los aplausos Una hora y media Porque cuando son dos personajes No puede ser muy larga Porque si no se pone tediosa Claro Arreglame un marquito Que hay ahí al lado de la puerta Que me está poniendo nervioso No sé si está rompiendo Atrás de Marixa ¿A dónde está? O veo mal yo un marco Y sí, porque rompemos todo ¿Ya están rompiendo? Porque se tiran jarrones Todo, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, tiramos jarrones Sí, sí ¿Qué presupuesto, nena? Esta escenografía Estaba impeinada La escenografía Sí Presupuesto carrones Se volvió con todo Claro, va a terminar destruida La escenografía La fin de temporada Marixa El otro día cuando te fuiste Que fue hace nada De vacaciones Me dijiste No, yo no voy a decir A dónde me voy A mí me habías dicho Afuera del aire, obviamente Por la mala sonda Porque no quiero que pase nada Bla, bla, bla ¿Por qué Carlos Paz? Sí, porque hay gente Muy, muy conchu ¿Viste? No me gusta No, Carlos Paz Porque tengo mi casa Y porque Ah, también tenés propiedades allá Tengo que venir a cuidarla Y a verla Pero vos tenés una en cada pueblo Sí, sí No me gusta contar tanto Pero Y bueno, nada Donde puedo Donde puedo Puedo O sea, donde Donde se puede dar Ladrilla Los lugares que tienen algo que ver conmigo Donde puedo, pongo No, pero es un lugar que amo La verdad que Carlos Paz me dio mucho Me dio mucha felicidad venir Fui muy feliz Una sorpresa No, no Trato de Creo que lo que me da felicidad Es poder lograr Pequeños objetivos O sea, son felicidades cortitas Porque una vez que ya lo tenés Después Viste como que ya está Pero Me lo regalé para un cumpleaños Y dije Me lo merezco Porque laburo Yurama ¡Apa! Claro Me lo merezco Escuchame Es una yegua Es una yegua Nada, nada Nada Entonces vengo Aparte porque amo Ahora no Porque Nazarena La está rompiendo con Gladys Pero ustedes tendrían que hacer algo juntos en teatro Sí 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 Ay, me encantaría Ya se lo dije a Nazarena Sí, vamos a hacer algo Una obra así Tómica Tómica pero con un buen guión Yo quiero que primero vos hagas tu stand-up Ah, re Sí, bueno, con un buen guión Ella quiere que yo haga un stand-up Re La tenés que producir, Naza Vos que tenés ojos Sí A la vuelta A la vuelta Tenemos que buscar una buena directora Claro Una buena directora Alguien que te sepa escribir bien Y a veces en stand-up ¿Qué haces vos, nena? Por favor Nos reímos mucho en el camarín con Naza Por eso, ¿viste? Es como que me conoces ya demasiado Ya nos conocemos La verdad que perdimos mucho tiempo, ¿eh? Boludeando Yo tengo una idea para ustedes Pero no se las voy a decir acá a la Aita Yanina, Nazarena y Marixa Ay, te imaginas Una linda obra Pero después se las digo en privado Sí, si la romperían Pero ya tenés la obra No, no la escribí yo, Maite Ya sé cuál es Maite piensa que la... No, no digamos nada No, no digo que la escribí Una que vi una vez hace un montón de tiempo Pero es para ellas Ah, bueno, muy bien Es para ellas Nazarena, dejamos esta faceta teatral tuya Porque no es el rincón de la cultura de estos LAM Sí Hay una decoradora Que te está reclamando Por los canjes Salió a quemar a varios famosos Dijo Flavio Mendoza, no sé qué ¿Quién era la otra? ¿Jelinek? Karina Jelinek Karina Jelinek Le dio un montón de canje Y le subió dos historitas Que ni se veía ahí el arroba Después dijo Dijo que también el productor de Flavio Mendoza La volvió loca Que le pedía sillón Y no sé qué Y que Nazarena tenía unos sumos Unos pedidos Ni que fuera Mirta Legrán Blah, blah, blah Vamos a ver lo que dijo esta señora Agarra y Nazarena le contesta La que se hizo muy interesante Que no me cayó bien Y yo dije ¿Sabes qué? No te doy más bola Es Nazarena Vélez ¡No! A Nazarena Vélez la contacté yo Fue a la inversa Ok Me contestó Ah bueno ¿Vos qué es lo que querrías? ¿Historia o posteo? Que bueno Pasame ambos presupuestos Posteo o historia Entonces me dijo Bueno Para historia es tanto Para posteo es tanto más Yo dije ¿Qué? ¿Pero qué es eso? Mirta Legrán No lo sabés Los honorarios De la sorpresa O sea te sacaba el mueble Y además Además garroneaba plata Otra cosa que me están pasando un montón Es lo que dijo Un participante de Gran Hermano Que yo no sé lo que le quise cobrar Para hacer acciones Para ir a su local Para levantarle posteos Reels Y sí mami Ahí estamos viendo un poquito Mientras me como la Burger King Eras vos Maite De la que me tías fecha No culpa No pero también No cortaron la parte Nasa Que yo le decía Nazarena trabaja mucho con sus redes ¿Está mal editado esto? No, no está mal editado Pero obviamente se corta un pedacito Entonces yo le decía Nazarena es muy buena Es cara Y trabaja mucho con sus redes Pero es muy efectiva Y además la buscó ella Bueno pero está bien No era el caso No es que Nasa Nazarena le pone el precio Pero vos la pinchabas En contra de la pobre Nazarena Y si yo quería el momento Lam ¿Qué hiciste Nazarena? Claro, podés ser la streaming de Maite ¿Cómo se llama? Se picó Se picó que está a las 12 En República 6 Con FF Con Treseguet Treseguet, sí Ahora entra Laura Uffal ¿Qué castigo? ¿Qué castigo? Dos veces por siempre Mi amiga ¿Por qué? Laura ¿Por qué Uffal? Laura Streamer ¿Qué no Uffal? Laura Streamer Porque me encanta Laura Porque sí Claro Sabe mucho al reality Bueno, ¿qué pasó Nasa? ¿Te la recreés? No tengo idea Esa señora Esa señora Sí, claro Yo qué sé Me viene a hablar de un caja Querida Si me estás pidiendo un trabajo Te lo voy a cotizar Pero más bien Dos más dos son cuatro Estamos todos locos ¿Qué se piensa? Que es mi amiga No la conozco Aparte no es una emprendedora Que te manda algo Y que de onda Uno lo hace una historia Y sabés que es un emprendedor Y se lo manda Me estaba diciendo Vení a mi local Pasá por acá Ah, quería que vayas vos Al local Eso es carísimo Pero claro Pero aparte Nasa le pone el precio A sus redes Más señora Y si querés lo pagás Y si no querés no lo pagás Y chao No vivís del like No, no Y más si te llaman No es que uno manguea Un sillón Claro Que necesitás Y bueno Y distinta la cosa Aparte Lo gracioso es que Ella se quejaba De lo que les garroneaban Los famosos O Gelinek O No, porque entonces Es una historita así Y ella le pone el precio A ella no Ella te dice Cuántas historias Tiene que hacer Por un sillón Y vos no le podés decir Cuánta plata Pero estamos todos locos Está loca Pero bueno Le mandamos mucha luz Mucha luz Luz no Que no joda Pará Natalena Quería una historita Mirá Lo logró Que le vayas a ver No se lo molesta Dándanos toda la publicidad Que no pagó Pero dijiste que tenías Los chats con ella Claro ¿Los tenés? Los chats? Sí Sí, claro Que los tengo Pero no hay nada Ella diciéndome Dale Nasa ¿Cuándo hacemos algo juntos? ¿Cuándo? Cinco, seis veces Y yo a veces le contestaba Otra no Porque yo tengo muchos seguidores Y no es de forra Pero no puedo contestar Todos los mensajes Y a veces te pasan ¿Viste? Porque le contestás a uno Y después pasa Y se empezó Claro Yo qué sé Y se empezó a poner intensa Es que es intensa Me parece Pero no Igual no dijimos el nombre Pero no mal La piba No estaba intensa mal Con buena onda Quería que hagamos cosas Y la entiendo Su ansiedad No, pero pará Yo cuando me contigo Que no le hicimos Un pecho a pelota O lo corté en profesional Esta señora te buscó a vos Claro Eso es lo que yo digo Claro Entonces bueno Bajemos la intensidad No, bueno Por eso Pero cuando yo me refiero Que es intensa Más allá de su participación En Gran Hermano Es porque en sus redes También es intensa Ella hace Hace comedia Hace cosas Hace como una cosa rara Medio como para promocionar Y encima Yo Si era otro Si era otro Capaz que no le contestaba Pero esta señora Particularmente Vi pequeños fragmentos De lo chota que fue en la casa Hablando de los cuerpos ajenos De las chicas De las encías De esto Pero mala con ganas ¿Viste? Esa gente mala con ganas Pero ella dice Que estaba aburrida Estás en reality 24-7 Genial, boluda Si sos así aburrida No me quiero imaginar divertida Digo, una mala Una mala aparte Con pibas de 20 años Una mala con ganas Es cierto O sea, discriminadora de cuerpo Entonces dije A esta la voy a sacudir Atendiendo ¿Sabés qué me llama la atención? Que cuando vos ves la bio de ella Pero pará, Nasa Porque el otro día Yo te lo mandé esto Habla mucho también de sus inseguridades Yo cuando lo vi esto Te lo mandé Para reírnos Como nos mandamos cosas En los grupos No sé qué Me dijo Ah, seguro que es cierto Y después te calentaste en un momento Porque no era cierto O sea, primero no picaste Y después dijiste Pum, se la meto a esta Porque la busqué Porque busqué Ah, te acordaste Porque la conversación Y me di cuenta Que era un montón Claro Claro Y es que No, porque la busqué Por el nombre ahora Entonces me di cuenta Que teníamos una conversación Que no era como ella lo contaba Mintió Y que fue una chota Porque fue una chota Porque de último No A ver, mintió En pequeñas boludeces Pero igual me das Una cierta ternura De verdad Porque siento que es una señora Que no sabe cómo manejarse En el medio Y yo creo que Gran Hermano No, no, no Destrozando ¿Y por qué lo destrozaba? ¿Qué le pasó? No, tremendo Decía que no Ella se la pasó llorando No va a decir que la editaron Que no tenía No, no, no Pero Maite ¿Ella no se la pasó llorando Dentro de la casa? Lloraba por los hijitos O hijitas ¿Y qué tienen que ver? Porque los extrañábamos Ah, ok Yo creo que ella Creo que ella ingresó a la casa Solamente para hacer promoción De su De su negocio No está mal Totalmente Pero tiene que hacer buena promoción Yo no la conocía Pero la conocí una vez Que estaba llorando Porque la habían hackeado La cuenta, creo En TikTok O en Instagram Y fue impresionante El escándalo que armó O sea Bueno, va por ese lado Pero imagínate Marixa Que vos entrás Para ser conocida A Gran Hermano Al bailando Quiere ser una Jasmine Deco ¿No? Una cosa así A cualquier Le mandamos un beso a Jasmine A cualquier reality Para promocionar a Yurama Es una diosa Es válido Pero entras y empezás A discriminar gente A meterte con el cuerpo de uno Con la sexualidad del otro Es publicidad en contra Bueno, pero hay gente Que no sabe cómo La respuesta que puso En su propio emprendimiento A ver Su emprendimiento responde Le responde a alguien Que la bardea claramente ¿No? Le pone Estimada Gran Hermano es un reality El cual Telefe edita Para generar contenido Según editan Tienen el poder De convertir a una persona En un ángel O en un demonio Increíble que crean Todo lo que ven Y que tenga que aclararlo Denota una inocencia Y credulidad propias De un niño Es todo un negocio El canal Y mi renuncia a GH Fue justamente por esas causas Además de internas Bastante nefastas O sea, como que no sé Qué pasó Ustedes tomándose el tiempo Para criticarme Desde el anonimato De un celular Terminan actuando peor De lo que están criticando Esto es un negocio De venta de Deco Y muebles a precios increíbles Lo de GH Es un programa de televisión Perverso Que les vende Lo que ustedes consumen Claramente Y los manipula Con opiniones Si sabía todo eso ¿Para qué fue? De pseudo analistas O sea, se metió Con Treseguet Con la Ufala Y con todos los que analizan Y acá está larga Para mí lo peor Pobre Laura Pobre Laura Dije que eran intensas Las redes ¿Qué dice? Muy larga la respuesta Expedets ¿Qué? Expedets Exbotineras Y demás Expedet Travestis Exbotineras Y demás Que forman vuestras opiniones ¿Qué? Bueno, una salada Está hablando De la gente Que trabaja en los medios Porque tratándola De botinera Efectivamente Yo te dije que era muy intensa Yo la seguía Nuestra amiga Eliana García Negocio muy lindo En serio Pero es tan intensa Que agota Agota, agota Sí, yo la dejé Seguir por encima Es muy querida Elena García Ya en el móvil En Carlos Paz Muy querida ¿Qué? Ni nada No, que Eliana García Es muy querida Vos sabés que se perdió La señal justo ¿No? Justo se cortó Mirá que bien No, no Hay como un nombre Que se corta Justo cuando nombrás Como que no me llega La señal acá A ver si se corta Ahora con el próximo nombre Que voy a tirarles Porque justo antes De ir al móvil Estábamos hablando Con Raquel Que parece que uno De sus hermanos Fue a tomar un café Con Carmen Barbieri Y Carmen Pasar la nueva Cuñada de Raquel Raquel dijo Que no la quiere ni ver Porque es muy vieja Carmen para su hermano Ay no Así que se va sumando A la cofradía Todos contra Carmen Sí, no, no va ¿Qué hermano era? ¿El que yo conozco? ¿Raquel o el otro? ¿Saliste con un hermano? Dejalo comer en paz A tu hermano Si le gusta a Carmen Dejala que se la coma No No, soy muy amiga De uno de sus hermanos Chicas, fue así El tema fue que A Carmen le fueron A hacer una nota Justo en el bar De mi hermano Justo ¿Con ese saliste Marixa? Por ser atentamente Le sirve un sándwich No, no, no ¿Uno solo? Un sándwich Un café No sé qué pidió Y se pusieron a hablar No, por ahí había varias Pero nada más O sea, mi hermano Está separado Y nada que ver ¿Y le sacaron fotos? Ah ¿Y por qué estamos acá? No, estaba la cámara de LAM ¿Qué foto, Nazarena? Esto es increíble ¿Qué casualidades? De casualidad ¿Qué casualidades? Qué lindo sería esa relación El bar lo abrió Qué lindo sería esa relación Me gusta ¿Cómo? ¿Qué me decís, Naza? Que le gusta la relación A ella le gusta a Carmen Me gusta Tu hermano con Carmen ¿Qué sabes? No, no, no No entendí si la cachaca estuvo La comilona que podés hacer Ay, lo quiero ver ¿Lo vemos? No tiene nada que ver Llega Navidad Viene Fede Vienen todos a casa No, no dije eso Dije que yo Soy amiga de uno de sus hermanos Desde hace muchos años ¿De Rafael? Yo a Raquel la conozco Desde hace muchos años ¿O del otro? De ahora Tengo tres No, de Rafael no Ah, son tres Claro Augusto es el otro ¿Cómo es? El otro y Luis Y Luis es el tercero De Augusto De Augusto Bueno, ese es el que estamos mal Es el que no tenemos vínculo Con ese no tiene vínculo En Augusto no sé Sí, no tiene vínculo Raquel Ya lo sé, ya lo sé Por eso no lo estaba nombrando Pero vos saliste con Es una genia Ah, bien Con el hermano de Raquel, Malixa No, soy No, lo conozco desde hace años Siempre tuvimos una excelente relación Como con Raquel O sea, uno en este mundo Se conoce con mucha gente No, porque viste Como estamos con lo de Con lo de Vinia De Picaflor Que le tiró a la otra Que compartieron dos Digo, por ahí ustedes compartieron alguno No sé, qué sé yo Viste que yo No, yo me hago cargo de todo Lo que me comí De todo Bueno, malo, ridículo, absurdo Me hago cargo de todo O sea, el pasado no se puede borrar Chicas ¿Todos contás? Sí, algunos Bueno ¿Qué está diciendo esta señora? Bueno No, todos Todos no Algunos se quedan en el olvido Siempre O en el camino No hay que revivirlo No hay que iluminar todo No hay que iluminar No hay que iluminar Tampoco Buenas alenas también Ocultás alguno Pero no importa Obvio Si no se supo No existió Claro Para la ley de las farándulas Así Si no se supo No hay foto Porque NASA se pone colorada Cuando no lo reconoce Cuando no, esas cosas se ponen coloradas No hay cosas que quiero ocultar para siempre ¿Qué piensan de lo de De lo de Vinia y Marzol? Esto que se revolearon Los tipos en el bailando Yo no lo veo mal O sea, está bien Ya está Así salió Yo no sabía que Marzol Había estado ahí con el ex de Vinia No sabía A mí lo que me sorprendió No, no, nadie sabía Ya lo tienen superado Está bien No, me sorprendió Que se ofendió mucho Noelia Porque estaba con el marido Con los nenes Y me sorprendió Que Vinia se lo tire también Pero no le dijo nada grave Bueno Pero fue un guiño No fue tan grave Yo le puedo decir a Marixa Nos hemos comido unos cuantos Juntos Pero me parece que tiene que ver Algunos Algunos Es confesión, ¿no? Un trío Sí, algunos hubo Pero no juntos Cada uno por su lado No, no Pero me pasó cuando No seas absurda Es bueno Escuchá bien Se van a acordar de este ejemplo Seguramente Cuando empezamos el cantando Con Laurita Nada El jurado medio que no la quería Nacha y Moria Y un día Nacha le hizo un chiste Porque estábamos hablando de novios Y no sé qué Y le dijo Bueno, con toda la lista tuya Y Laura se lo tomó Casi iba a fajarla a Nacha Guevara Al medio del estrado Se renajenó Pero a veces me parece Que tiene que ver con la confianza O con el tono Que uno Lo diga Yo con ustedes Jodo todo el tiempo acá Pero es un chiste Y termina ahí No se me ofenden Es que en el fondo Uno se tiene que hacer cargo No te tenés que ofender Si realmente saliste con un tipo A lo mejor te molesta Que te lo digan Hay gente que no quiere Que le recuerden el pasado A mí me causa No, pero ahora Ahora sabiendo lo que sabemos Perfecto Fijo de mención Pará Sabiendo lo que sabemos Flor se lo dice Porque Flor estaba con uno de esos Cuando Noelia sale con ese Si, si hay unos cuernos por medio Después vamos a explicar Fernanda Después en un rato Lo vamos a explicar bien Con nombre y apellido Pero lo que le quería preguntar Me acaba de llegar un mensaje Muy lindo Nazarena ¿Qué dice? Día No es esa persona Que hablamos mal La de la decoración Porque estamos bloqueados Pero Es de otra Es de otra Me dice Pregúntale a Nazarena Si me quiere ¿Quién firma este mensaje? No es Carmen Barbieri No es Carmen Que la nombramos antes Quiero tu respuesta real Y sincera Como siempre Nazarena Nada de risas Nada de De careta Nada Real A ver Pregúntale a Nazarena Si me quiere Firma Eliana Garcio Está pensando mucho Ay la cara Ya está Esto me Es silencio Querer no la quiero Querer no la quiero Nunca la quise Pero porque Estábamos como En veredas enfrentadas Yo estaba en un momento De mi vida Donde lo único Que me importaba Era el laburo Bueno No muy distinto ahora No mentira Pero estaba como Laburando muchísimo Ella Tuvo actitudes chotas No me parece una mala mina No me parece una mala mina En el fondo No me parece una mala mina Y me parece que Verla con su familia Con sus hijos Como se jugó Por su familia A mi me hizo respetarla mucho Porque yo pensé Que era de otra manera Pero nunca la quise No te puedo mentir Pero no me cae mal No es una mina Que la mire Y que al contrario Me la quedo escuchando Pero tampoco la querés Porque me parece que No Ni de caso Porque el final del mensaje Es Vas a ver Que Nazarena Te va a decir Que sí Error Eliana Garcio Me dijo que no Que no te quiere Así que lo lamento Vamos para acá Ya no se puede rebobinar Ay la amo Esto como cuando más Y no hubiese sabido Dice Nazarena Por eso no te lo leí completo Para que caigas A ver Lo sabido antes Esto como lo de Belén Francesi Y Witty Te lo leí por la mitad A ver que si picabas Y picaste Y me dice Decile que yo estoy muy contenta De verla tan bien No pasa nada Que suerte No es que no me parece Una mala mina De verdad que no me parece Una mala mina Pero es la verdad No la quiero Perfecto Me gusta que seas sincero Querer a una persona Te quiero a vos Y quiero a un par de personas Más del medio Y no quiero a mucha más gente A muy poquitos Es que la verdad No voy a mentir Y yo como no sabía Primero de quién me hablaba Gersio Le digo ¿Para quién de las dos Del móvil? Es la pregunta ¿Es para Marixa Que tuvieron sus encontronazos En el patinando? ¿O para Nazarena? Me dice No, para Naza Me dice A la otra A la otra O sea Marixa A la morocho No la conozco ¿Cómo no la conoces? ¿Vos la conoces? No, ahora quería decir Que no trabajó Tipo como vos Que trabajó en obras ¿Pero en el patinando? No, trabajamos en el patinando Y mejor olvidarlo Sí, mejor olvidarlo ¿Por qué? Mejor no tocar ese tema Porque fue muy desagradable Mejor no tocarlo Dejarlo en el pasado Hay cosas que quiero dejar En el pasado Es que raro En mí Pero no Ese tema ya no No me gusta Te pusiste serio Es raro Pues Marixa No, porque no me gusta Ni recordarlo Lo que pasó No me gusta De las coreos ¿No era? Que se robaban las coreos ¿No era eso? Súper mal Súper mal Porque ella me dice Pasaron cosas No la conozco Nunca hablé con ella Nunca hablé con Marixa ¿Había denunciado a Marixa Que le robaban la coreo Que le corrían el No, no, no No era esa No era hablar No, no Pasaron cosas feas O sea, es mejor no recordar Le dio un patín por la cabeza ¿Qué hizo? Le tiró un cubito ¿Qué era? No me acuerdo del conflicto No, no estuvo bueno No, no La verdad es que prefiero Realmente, eh Prefiero dejarlo Solamente los que lo saben Íntimamente lo saben Y punto Pero no está bueno Entonces prefiero dejarlo Pasar porque No está bueno En ese momento Epa Sí, sí No, no estuvo bueno Qué fuerte Pero tiene que ver con el amor Tiene que ver con la fe Efectos, amor, pareja No, nada que ver Ah Pero qué raro No, no Había otros problemas Hay internos Ahí en el programa No, no, no Porque no está bueno Ok ¿Cómo? O sea, relacionado a lo laboral Actitudes que no estaban buenas O sea, que no, no Envidia Te tenía envidia No soy tan mala persona Yo para contar ciertas cosas No, te juro que lo quiero dejar a bien Porque me rompan los recuerdos Cada vez es peor Cada vez es peor, Marí Porque no es todo Bueno, claro Cada vez es peor Por eso Eliana no mete No, mira que yo me hago cargo de todo Pero hay cosas que Es como que Dependiendo el nivel De cada situación Uno lo cuenta o no Porque lo toma ya como el pasado Como broma Pero hay cosas que me quedaron Muy grabadas Que no eran bromas Por eso digo La de estar pasado mal Sí, te dolió de verdad Salir a decir algo ahora Después de tantos años No hablar bien de mí Y tampoco de la otra parte Entonces no, prefiero Eliana me sigue diciendo No pasó nada de nada Solo tengo un mal recuerdo Cero Está bien Nunca hablé con ella jamás Está perfecta Me puedo olvidar ciertas cosas Está buenísima Está muy bien Capaz Eliana era más brava, ¿no? En ese momento Era bravísima Eliana era bravísima Después digo También con los años Uno se va calmando No le digas vieja tampoco No, pero digo bien Como ella de esto que dice Nasa Que dejó todo por su familia Una bomba Las tres son una bomba Sí, todas No más mala que la otra Pero bueno, no importa No importa Escuchame Marixa y Nazarena Quiero saber quién gana el bailando Eso les iba a preguntar Acá nosotros podemos apostar por hoy Por la semifinal Mañana apostaremos por la otra Ustedes, ¿cómo lo ven? Porque quedaron para esta noche Tuli y Lourdes Y mañana Marzol Mira cómo me cambió de tema Y el Cone ¿A quiénes ven en la final? Van al teléfono Hoy teléfono y jurado Van al teléfono hoy Define el teléfono siempre Teléfono y jurado Define el teléfono Que difícil va a estar hoy ¿Eh? Sí Tuli y Lourdes Y capaz que se queda Tuli Tuli Marixa, Tuli o Lourdes Capaz que sí Sí, sí Y son dos talentosas A mí son dos talentosas Me encantaría que alguna vez en la vida Al bailando después de tantos años Lo gane Lourdes Yo también Quiero decir que yo también Me encantaría Claro, pero apelan a la lógica Es difícil, la verdad Es difícil La venga Tuli Es muy difícil lo de hoy Y mañana Es muy difícil porque Tuli está arrasando Ayer el Cone fue el batacazo Fue la gran sorpresa Nadie esperaba Que entre a la final El teléfono Llegó, llegó la otra estrella Uy, déjenla afuera Esa pesada La Florimonte Llegó Ahora la sumamos Díganle que la quiero mucho Yo también Todos los jarrones Ya me está amenazando Que esto quede grabado Nosotros fue re sorpresa El teléfono nuestro Conejo O Marzol Y para mí puede ganar el Conejo Por el teléfono Por lo que está pasando hasta hoy Me parece que el Conejo La final Tuli-Conejo La final puede ser el Conejo y Tuli Claro Y ahí, Conejo-Tuli Para mí sí Tuli No sé si el Conejo, ¿eh? No, no sé si el Conejo A mí esto fue fando No, es bueno Pero estamos hablando Apelando a lo que puede suceder De acuerdo a lo que Es el candidato de Fernanda Iglesias La primera que lo vio Fue Fernanda Iglesias Pero ella estaba caliente Con el Conejo Pero por eso Se quiso comer el Conejo ¿Vos decías que te lo querías comer? No, yo no quería hervir No, bueno, vos decías Que ya es bastante No lo querías hervir Lo querías comer Escúchenme una cosa Pero chicos Fue muy feo lo que ayer bailó Estamos en una cinta Es horrible Bueno Lo único que me pone contento Es que el Tirri no entró a la final Porque me lo tengo que fumar Tres días más Yo lo que quiero resaltar Que en este mismo programa Los otros días me dijo La señora Terminen con eso De la mole mole Que gana la mole mole Y ahora quiere que gane el Conejo Bueno, pero ganó Osquiato también Dejate joder Osquiato Es lo mismo Osquiato era una madera y ganó Es lo mismo Es lo mismo No Sí, es lo mismo Como un patadura con carisma Con esa excusa De que gane Ve, ve, ve Ahí está Ahora que le crees Para mí estaría lindo la final ¿Qué onda? Tiene onda La final ¿Qué? Marisa ¿Tu final cómo es? Que para mí estaría lindo la final Marsol y Lourdes Ah, de bailarinas Te gustaría Sería Virtuosa Bueno, Tuli es una genia Pero esto sería terrible Porque lo de ayer fue increíble Se lo dije a Damacia Realmente sublime Sí Fue muy bueno Muy lindo Impresionante Ayer hubo muy buenos bailes Qué talento, Damacia Qué equipo Ayer estuvo muy lindo Lo de Tuli ¿Qué equipo? ¿Sos una genia? ¿Por qué? El flamenco de Marsol Estuvo impresionante El de Gello y Martu Que les mando un beso Que me hubiese gustado que sigan A mí también Estuvo espectacular también Bueno, Lourdes y Nico Villalba ¿Te batieron salvarlo a Gello o no? ¿O ni estuvo entre las opciones? Ah Ay, perdón que te ponga en este lugar La cara Pero Quiero Eh El primer Yo lo veía en la fila Ah, no lo puedo contar Si tú tal Fue muy claro ayer El primer voto fue unánime Sí Les voy a contar algo Que les va a sorprender Flor Vinia Fue la primera que dijo Hay que salvar primero A Lourdes Sánchez O sea, a pesar de la pelea De hecho le dijimos Estás loca Muy bien Se odiaron todo el programa Era la que le salvaste Sí, no me importa Me dice Vi todo el trabajo El argumento de Lourdes De Vinia Que por ahí no lo puedo decir Porque hablé yo Era este Que Lourdes aportó Todo el año desde el show Desde lo picante Inclusive siendo víctima Vinia Sí Desde la producción Y bailando Me dice Para mí fue la más completa En la producción Fue fatal Del programa Esto decía Flor Mirá que Flor Vinia Que arrancó Ya como jurado titular Arrancó el debate sola Sin que nadie le pregunte Y bueno Y lo demás adherimos A los cuatro nos gustaba En el segundo Sí estuvo más Debatido Debatido No voy a decir El segundo Quién fue que salvaron Perdón Quién Salvamos a Tuli Segunda Pero estábamos Entre Tuli Entre Noelia Marzol También Y entre Yessu y Martu Es que yo pensé que por Eran las tres opciones Del jurado No iban a salvar a alguien Que acababa de entrar Por eso nosotros decíamos Debatimos la primera vez Cuando debatimos la primera vez Debatimos los dos casos Claro Para ya saber a quién íbamos a salvar Como con Lourdes Nos pusimos de acuerdo Dijimos bueno Después arreglamos el segundo Y ahí estaba la opción Dividida primero De salvar a Tuli Y a Yello Había un voto para Yello Y el otro Para Marzol Marzol No quiero decir los nombres De quién votaba cada uno Yo votaba a Tuli O sea yo me hago cargo De mi voto Y después dijimos Bueno Hagamos los dos unánimes Claro Y todos votamos Quedamos todos en Tuli Que eran las mayoritarias Yo y otra persona Queríamos Tuli Y Tuli también Bailó muy bien la chiquita Por más que haya entrado después El tema es que Puede ganar Tuli Pero ahora decide el público Porque es fuerte en redes también Es fuerte en redes Yo estoy pensando en quién vota En quién vota Esa tiene mucha gente en redes Ojo Eso es verdad Feudales ya que hablaste Me escribe Eliana Garzio Sobre vos también ¿Qué dice? Es mi angelita virtual Oye Garzio ¿Qué quiere? Que venga ¿Qué dice la feudal? ¿Qué quiere? ¿Qué dijiste? Nada dije que no era el problema ¿Vos también lo odiás a Garzio? No Yo ni la conozco a Garzio No pasó ni siquiera No Como estuvo en el bailando En el patinando Ni nada por el estilo No Pero no la conozco No la traté en mi vida No Estaba preguntando si no era Había un kilómetro En el patinando Que era por la copia De las coreografías Y no me acuerdo Si fue Garzio La que decía Que se copiaban Corrían los telones Y se copiaban las coreografías O si había sido Si alguien dijo eso Me acuerdo de eso Del patinando No sé Por eso preguntaba eso Pero parece que Y que tenía Que tenía mal carácter Y que era un quilombo Todo lo que pasaba con ella En el bailar Y en el patinando No es novedad No es novedad Era brava Que comente Que siga comentando Me divierte Bueno no Se quedó ahí Por ahí está teniendo Ah está escribiendo Venga un día Que no vino nunca Ya está invitada De hecho me debe la visita Claro Vos fuiste a Polémica Yo fui a Polémica Ella iba a venir acá La invité al otro día Me dijo Si voy a ir Pero bueno Después empezó Gran Hermano Y ahora Telefela Tiene presa Así que estamos esperando Que vaya al programa De Georgina De tu marido Y después tiene que venir Mi ex marido Para tu ex marido Siempre me confundo ¿Ya se divorciaron? Ah no ya No no nos divorciamos ¿No? ¿Y qué esperamos? Entonces el marido No nos vamos a divorciar Por ahora Algo que él vaya Por su cuenta Y un día venga Y a chao Y puede Bueno pueden Pero si no quieren ¿Tan cerca de la reconciliación? No Ah no bueno Pregunto por las dudas Nos llevamos muy bien Pero La reviento No 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 Después de todo lo que hablaron Desde Córdoba Llegó el misil Escuchame Feudale Dice Eliana Garcio Que escribió ahora Que se calle la boca Que está diciendo Una huevada No la conozco No me conoce Y bueno Es justamente lo que dije yo No te conozco Eliana Garcio Y del camarín al estudio Del estudio al camarín Voy a ir Del camarín al estudio Del estudio al camarín O sea que no te registra Yo no la registro a ella Fue la primera que lo dije Jamás la saludé Jamás tuve una relación Con el resto de las chicas Fue un montón de relación No dijo nada Marcela Con eso Lo único que dije fue eso Ella se quejaba Alguien se quejaba De la copia De la copia Está diciendo huevadas Ah no Y el voy a ir Voy a ir al programa Me puso Esperamos acá cuando quiera Tenemos miedo Esperen que están mandando audio Garcio ahora Me encanta Ponela en unos Espero que sea Con puteadas para Carlos Paz Pero qué pesada Qué loco Me encanta Acá llegó Feudale Atención Mirá que yo estoy En modo vacaciones Por favor Para quién es el audio Será para Marixa Será para Nazarena Qué pesada O baila Feudale Al 3002 A ver Qué pesada Esa le era grande Ah de todas Está diciendo Sí claro Hay como un agarre A ver si No Pero está en gran hermano Está con Laura Uffa Tiene pantalla Oye está brava Con Seferino En el éxito de la tele A ver A ver Entonces que deje de hablar de mí Aquelito Que se la pasa hablando de mí Diciendo cosas como si me conociera Nunca hablé con ella ¿Yo? Yo no hablé con vos mamita Pero habla de ella La pasa hablando de mí Dice Claro No sé qué está Yo no hablé nunca de vos No sé qué está hablando Esta mujer no está hablando Y me agrega Qué triste colgarse de Feudale No estoy inventando nada Es todo real No Too much Muy triste Ay siento que voy a entrar A bolsar Muy divertido Muy triste Me encanta Este programa dispara Para lugares insólitos Es rarísimo lo que está pasando Jamás me hubiera imaginado Este cruce Pobre Pobre Me dice Pobre Ay seguí No yo se lo voy a mostrar a Maite Porque Quiero necesito ser Que sea mi escribana Sí por favor Seguí Eliana Para que veas que no estoy inventando Si agrega algo más Habla de todas Triste colgarse de Feudale Mándanos algo más Garcio está escribiendo Que me pegue a mí Que me pegue a mí La Feudale que dice Que se calle la boca Que está diciendo huevadas ¿Viste? No era ella La que se quejaba Que le corrían el telón Y se copiaban la coreografía Aparte fue una pregunta Acá la picó No esto es feo Ya con el trabajo no Que dice Que me reí todo el día Ayer claro Que le pase el currículo Claro Decíselo Decíselo No me mates a mí Estoy repitiendo lo que dice Gertia Que vaya a mendigarle trabajo a Tinelli Como todos los años Que si no la llaman Lloran los canales Ah ¿Eh? No ya se pasó Mamá Me llevo el teléfono Bueno decíselo que después le mandamos a vuelta de correr al currículo Y así se hace cargo Ridícula Muestra culo Che querida que yo también muestro el culo Lo mostré toda mi vida Yo también amo Ahora Ahora sos una actriz de carácter Ahora sos una actriz de carácter ¿Cómo escaló? No, no, no Vos le mendigás trabajo a Tinelli Sí, parece que sí ¿Qué sé yo? Sigue Gertia Bueno No, no, no Tenemos un ratito más para Gertia Que vaya a mendigarle trabajo a Tinelli Como todos los años Que si no la llaman Llora en los canales Yo la verdad nunca te vi llorar Yo jamás Nunca podemos llorar por nada No sé Por ahí Gertia recuerda Y no solo Laura con Tinelli O sea, hello Ya me caigo yo ahora en la volteada también Ah, bueno Que estábamos bien A ver Por algo la tenés ahí Como si te hubiese puesto Tinelli Es lo que dicen en redes Que me puso Tinelli ¿Te puso Tinelli acá? Mira a mí me llamó Tinelli Me puso Tinelli ¿Estás acomodada? Acá me puso Tinelli Tinelli me puso En el Grupo Cielo En la provincia de Buenos Aires Tinelli me puso Por ahí se perdieron algunos capítulos de LAM Pero Peudal arrancó antes que venga Tinelli A América Basta, basta, basta Porque en verdad A mí me embola Cuando se cuelgan de cosas Desagradecida Bueno Desagradecida Diciendo que no la llaman Por lo menos mi culo Se puede mostrar Y yo no tengo ningún interés En mostrar el culo Sos un embole, Feudale No te quiere nadie Ay Al final te odiaba, Gertia Sí, me detesta No se conocía a mí Yo no la conozco Pará, no La cara de Marixa de sorpresa Es tremendo Se le está yendo el brushing Estamos así Yo también Contestale, Marcela Por favor Pero qué querés que le conteste Si no sé ni quién es Lo único que sé que me acuerdo Que te bosteaba vos Cuando estaba en el teatro Con los ramos de Rosa Y toda esa cosa Se pasaba hablando de mal De todo el mundo Eso me acuerdo de Eliana García Otra cosa no me acuerdo En verdad no Además todos los culos Todos los culos se pueden mostrar Eliana Sí, sí, sí Nunca tuve Construíte Construíte No, igual de todas maneras No tuve nunca interés En mostrar el culo Y si quisiste No le voy a perder más tiempo En contestarle a Eliana García Yo te lo vi Yo te lo vi el culo Así que a mí me lo mostraste ¿Andan en culo acá por los pasillos? ¿Con el marido de Mónica Gutiérrez? Sí ¿Andan en culo por los pasillos? Yo no sé Deberme con pijamas sí o sí Con llorcitos Porque como yo tengo la casa llena de criaturas En mi casa sí o sí No, no, no estamos en pelotas Siempre hay pijamas Marisa creo que nunca te lo pregunté ¿Cómo dormís? ¿Vestida, desnuda, pijama, camisón, en agua? Como se dé cuando llego a casa En el estado que llegue Si estoy muy cansada Me duermo donde sea Porque soy de dormirme Pero te sacás el maquillaje Llegar y de golpe si estoy agotada A veces no Desde que llegué a Carispas Los dos días quedé tirada en el sillón Con la ropa de... Ya lo sé, chicas Yo me cuido mucho la piel Pero hay días que llego muy agotada No sé por qué ¿Te sacás los tacos para dormir? ¿Cómo vas a dormir con tacos? Para mí Marisa es con tacos Marisa nació con tacos Yo me la imagino en el jardín de infantes con tacos ¿Cómo vas a dormir con tacos? Por algo zapatero Es nada más incómodo que dormir con un taco Soy muy de taco Es como Pachano No, no voy a dormir con un taco Pero yo soy entacadísima Soy muy de taco, es verdad eso Pero igual para la cotidiana andás bien Está la mamá de Marix acá que no saben lo que es Susi es la mamá No, no, no Que no se puede creer ¿Está riendo? Está Susi, sí Está Susi que está enamorada de Nazarena ¿Y por qué? Uy, llegó otro audio de Guercio Por eso, pero digo, pero esto está pasando en la vida real Está pasando así ahora 21 y 13 21 y 13 ¿Quieres decir algo a Diana? Sí, por favor Primero que no la conozco No sé ni quién es Sé que se casó con Sergio Romero El arquero Sé que trabajó alguna vez en teatro con Gerardo Sofovich Pero ella, de mí, no conoce absolutamente nada Que el silencio lo haga ella Porque ni sabe cómo fue mi carrera Y yo, en verdad, que mi bajo perfil Lo conoce absolutamente toda la gente Nunca me metí en ni un quilombo Hice mi laburo Y cuando termina mi laburo Vos me ves como yo me retiro del estudio Y me voy a mi casa El resto no me interesa Así que, Eliana, Guercio Si alguien se tiene que callar Sos vos Que no sabés Nada Absolutamente nada de mi vida Porque no sos periodista Y los periodistas saben Del pasado de las personas que trabajaron en el medio 40 años Desde el año 84 Te mando un beso Y que seas muy feliz Saludos a Romero Chiquito Está muy bien, está muy bien, Marcela Sí, un límite Cada una dice lo que quiere Un límite ¿A vos también, Damacia, querés dar a Guercio? No, la vez vio Ahora te mando un audio No, va No tiene nada que pedir Porque no soy nadie ¿Qué en Asa? Me acabo de enterar Que Gerardo la retaba Si hablaba mal de mí Lo amo El triple de lo que lo amaba antes ¿Viste? ¿Viste que algo te ayudó? O sea, no escuchaste nada Al descargo del feudal Acabo de descubrir algo hermoso Que fue hermoso ¿Te quedaste en qué? Me quedé con eso No, no, la escuché La escuché perfecto Sí, claro que la escuché Pero me pareció hermoso ¿Viste? Querías Gerardo al final Yo nunca lo supe Que Gerardo me cuidaba Claro que te cuidaba, Gerardo Estaba un poco más Del lado de la otra Pero te cuidaba Sí, claro que te cuidaba Claro Por eso Por eso fue un mimo recién Pero, ¿en qué época Estuvo del lado de la otra? Sí Después, pasados los años Mucho tiempo La otra fue la favorita Ah, sí Primero fue Nazarena Fue vino la otra Después volvió Nazarena Sí, claro La otra que está saliendo Y la otra Sí La otra Sí Ah Nunca volvió a ser lo mismo Quiero decir Quiero decir Quiero decir Nunca Ay, Dios Bueno, ¿vos cuándo vas a venir para Córdoba? ¿Cuándo vas a venir a Carlos Paz? Imagino que Gerardo me hubiese asesinado Dice Gercio Si se metía con vos Y me manda otro audio Me encanta lo que me dice Hace rato, cariño Que las de mí Bastante seguido Como si me conocieras No te registro No sé quién sos Nunca hablé con vos Así que Nunca se me ocurriría hablar de vos Porque no sé quién sos No te conozco yo a vos Y si está hablando Está hablando Hasta media hora Cuarenta minutos Yo me voy O sea, este es un delito Por ahí está atascada en la Panamericana Y bueno No sé, está al pedo Esa es media hora que está hablando No se conoce Y dice que estaba llorando por los canales Bueno, por ahí la vio en la tele Llorando en algún ¿Lloraste en algún? Por trabajo Te recuerdo llorando casi Pará, ¿y en todos los programas? ¿Por laburo? Nunca, porque siempre tuve el laburo En cuarenta años Muchos Muchos Muchos, muy buenos Por eso de Siempre te pegan con eso No con Tinelli Es que no conozca Porque ella se dedicó a otra cosa Que no era justamente el periodismo Que ahora obre como periodista Es otro tema Sí ¿Qué me decías, Naza? Burlarte No, que burlarte De ser así Si Marcela lloraba Porque se quedó sin laburo Burlarte Es que no Es que no es real, gorda Porque necesita laburo Me parece triste Del lado de la persona Pero es que Pará, pará Te voy a decir algo Ni siquiera A mí se me partiría el corazón Te voy a decir algo Ni siquiera en pandemia Que me encerré en mi casa Y fue una decisión Totalmente personal Me quedé sin laburo Entonces no sé De lo que está hablando Por eso te digo No sé Yo jamás voy a llorar A un canal por laburo Jamás ¿Me entendés? He trabajado con los mejores Marcela, vos sos una mujer Que tenés una carrera Y una trayectoria impresionante Y que te mantenés sola Desde que te conozco Hace 10 millones de años De la casona ¿Te acordás? Fuera Años luz Bueno, entonces Sos una genia Sos una mujer empoderada He tenido mis emprendimientos Personales He realizado carreras Universitarias Bueno Lo vamos a dirimir Con Gersio Si viene algún día No, no tengo ganas De cruzarme con Gersio El día que venga Que hable sola ¿Qué vas? No, que hable sola Tenemos que estar con chivos No me dejes sola ¿Yo? No, claro A vos no te dejo solo A ella sí No, ya lo sé Marcela es una excelente Compañera de laburo Y no se mete con nadie Eso es cierto Más allá de las polémicas Del programa Es una súper profesional Empieza el programa Pero bueno Acá también yo la escucho a Gersio Que diga lo que quiera No tengo más tiempo Para este debate Porque la tengo que pedir A las chicas Que Nasa se tiene que ir De la función Y Marixa verla También Marixa, gracias por estar ahí Nasa, lo mismo Las extraño Las quiero Nos veremos pronto En marzo Vuelvan pronto, chicas Los queremos Los extrañamos a todos muchísimo Mirá que yo hace poquito Vos hace mucho más Que te fuiste Pero yo hace poquito Y yo los extraño Cuenten conmigo Para lo que necesiten Iden Iden siempre Bueno, gracias Vengan a ver teatro Vengan, lunes y martes Ya lo sabía Vamos a ir De miércoles a domingo Con Gladys La genia de Gladys Y con una producción Del zurdo Y de todos los que nos bancaron Esta temporada Que es espectacular Así que gracias Y gracias Los extraño Te voy a ver Nasa Y nos vemos por ahí Un beso para las dos Y para todos los que están ahí Para Gladys Para todos Beso grande Y cayó Esmeralda Mitre también ¿Qué pasó con Esmeralda? No, te defiende Esmeralda Te mando un beso Dice que nadie critica feudales Lo más culto que hay recibida En filosofía Quiero ver Ni historia Ni historia De la desinformada Esmeralda Como dice ella Trabaja el cerebro Un poquito también Nada, no importa Chicos, no importa ¿Están matando a Esmeralda ahora? No, al revés Ah, Gersio Gersio no es todo el culo Hizo una carrera Estuve un montón de años Dos carreras tiene Qué programa difícil Y no saben lo que es El cruce entre Marzol y Viña Es peor que el de Gersio Y todo el peor ¿Peor? Peor Había un montón de gente Empezaron a correr Para todos los lados Porque Viña La acusa de falta de códigos A Marzol O sea, todo se dio vuelta Para otro lado Es como que creció, creció, creció Y se armó todo un Me parece que va a seguir creciendo Cuando vean la nota Que van a ver hoy Pero Hay Una Ex gran hermano Que quiere ser Angelita ¿Ah, sí? Viene por la silla de ustedes Mira Está decidida Era la única Que nombraba dentro de la casa Hasta que era hermano La cayó Le dijo No hables más de la Pero ahora Pero ahora salió Y es Lam, 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 Lam De esta etapa De esta etapa De este Vamos a hacer un casting en redes Por ahí Quien te dice algún día Cata es Angelita Vamos a ver Yo te quiero hacer una pregunta Que ha pasado mucho Mientras vos estabas Dentro de la casa Por lo menos La primera parte Que era tu Lam, Lam, Lam Ay, Dios, perdón Contanos tu fanatismo Por Lam O sea, yo no puedo creer Que esté sentada Al lado de Steffi Que la vi toda mi vida En Lam De él O sea, es un montón Para mí Yo amo todos los programas De Chismentos Desde muy chica O sea, es una cosa Que me encanta Y estar ahora sentada acá Es como un montón Para mí, es mucho Y adentro de la casa Yo le decía a los chicos No, porque tal cosa Y le contaba todos los chismes Todas las farándulas Porque muchos chicos Ni siquiera sabían Viste De la farándula O quién era quién O sea, yo tipo Me sentaba y decía Bueno, porque hay un programa Que se llama Lam Porque está Ángel Lebrito Que es un genio Y esto que lo otro Tipo, sin conocerlo Pero para mí Ángel es como Y te gustaría ser angelita ¿Te gustaría ser angelita? O panelista Panelista me encantaría O sea, es una cosa Que me encantaría Porque aparte O sea, tipo No sé Yo veía una foto No sé, una vez me llevé Una foto de Rocío Con Maradona Y tipo, lo primero que hizo Fue mandárselo a Janina Y a Ángel No lo vieron Yo tipo, miren esto ¿Viste? Como que no, no, me encanta ¿Nunca te pusiste a pensar? Che, capaz Lam no lo está haciendo Y yo estoy como Promoviendo un programa Que nada que ver Pero lo ha hecho en plena gala Santi Lam Aparte Lam tiene prohibido Hablar de GH No lo tiene prohibido No es así Ángel elige no hablar del tema Porque como es jurado Del Bailando Tampoco hablamos Del programa de Guido Pero nosotros no lo sabíamos Imaginaste Y aparte, tipo Todos los chicos Empezaron a hacer La Es que pasa que el tema Lo que pasa con Lam Es que además de ser un programa Como que se adhirió A la jerga Por el tema De cuando tenés un chisme Decís Lam Claro Yo en mi vida cotidiana Digo No, y que toda la edición anterior Había sido uno Con repercusiones de Lam Y el año pasado Iban siempre Porque cuando salí Es claro Y este año se cortó eso Y se está haciendo Con otros programas Para mí va a empezar De vuelta Angelito Bueno Y ya que estamos Tengo una sorpresita Para Cata Que es una persona Que ella quiere mucho Le mandó un audio Y quiero que lo escuche Hola Cata querida Te espero en Lam Cuando quieras Había sido mucho antes De Gran Hermano Así que sé que sos fanática De verdad Pero te estás colgando Como otras Así que cuando te dejen Cuando puedas Cuando sea Bienvenida La angelita De invitada De lo que quieras Muy bien Se muere Se muere Mira Te fuiste Que se picó con trabajo No, no Que diga mi nombre Ya es un montón O sea Tipo Yo salí Ay Perdón No lo puedo creer Es que no lo entienden Yo llegaba Tipo del hospital Cuando salía de la guardia Y yo retrocedí Y me ponía a verlo O sea Es una cosa Que no me lo perdía Ni loca O sea No sé cómo explicárselo El día que vayas De Angelita En mitad Yo quiero ver un careo Janina Cata Ay por favor Entre las dos No sé Si vamos a escuchar Una palabra Pero yo no quiero Yo la amo Pero vi que no sé Que me criticó Me contaron que me criticó Y yo digo Ay no Porque ya justo Janina que la amo Tando Igual si Cata Quiere ser panelista Vos ahí Andá A defender tu postura Obvio Igual a Steffi No le fue muy bien A mí me fue increíble Sí Bueno Pero te terminaron Retiroteando Y por eso pasa En el panel O sea Yo si soy panelista No puedo pretender Que nadie me critique O que nadie me pelee Yo sé dónde me meto No, no, bueno Pero hubo cuestiones legales O no No estás en juicio No estoy por ahora Porque no tengo juicios Con nadie No Fue como un poco mucho Dale No chate Fede Val Pará Un poco Un juicio Pará Dale Y es válido Y cada uno puede Tenés su opinión Pero no Del AMB fue porque yo quise Y me salió otro trabajo En Canal 13 Fede Val Me encanta Te gusta Bueno, acá te puede hacer el nexo No, no Pero Fede Val Está de novia Está de novia Bueno, nunca fue un impedimento Para Fede Estar de novia ¿Cuál es el problema? ¿Cuál sería el problema? Fede Val Me gusta Las cagó a todas Te gusta Fede Val Sí, me encanta Siempre Me gusta El conejo ¿No te gusta? Ay, lo amo El conejo El conejo El conejo El conejo El conejo está soltero Me encantaría esta pareja Inter Intergegacha Me encanta El conejo me gustaba El año pasado Tipo, yo subía fotos de él Tipo, ultra far Y lo robaba Nunca ni una ola ¿Viste? Práctica Y este verano Te esperamos en Tremas Marinas Parque En Parque Acuático Poseidón Y en Parque Educativo Mundo Marino Y Vivir Momentos Únicos Podés adquirir tus entradas Con descuento Ingresando en la página web De cada parque Con la entrada Del Parque Educativo Estás colaborando Con las acciones De la Fundación Mundo Marino Vení a vivir Tres Días Inolvidables Parque Educativo Mundo Marino Termas Marinas Park Parque Acuático Poseidón Y llévate más que solo recuerdos Y cuando les digo Que Big Life Está en todas Las etapas De tu vida No les miento Se viene la vuelta Al cole Están todas las madres Desesperadas Y los padres también Y Big Life Llega con los mejores Diseños y productos Para que tus cuadernos Carpetas Separadores Sean increíbles Big Life Es la marca número uno En librería Ya es tendencia En todas las librerías Del país Además de también Estar en Uruguay Paraguay Y Bolivia Sé como nosotros Que ya estamos Big Y corre a buscar Tu producto Big Life Big Life Big Life Te recuerda Tu casa Te acompaña En un cuaderno O en un mate En la plaza Big Life Big Life En tu día Gran vida Big Life Se preparó a los padres Para tirar a los pibes Adentro del colegio Y no verlos más Harto Todo el día Harto Todo el día Si querés verte bien Y sentirte bien Te recomiendo Los suplementos nutricionales De Vitamin Whey Vitamin Whey Es un estilo de vida saludable Mirá Dale un plus a tus días Sumales Vitamin Whey La línea de suplementos nutricionales Ideales para complementar Tu dieta Y tus rutinas Elegí verte bien Elegí sentirte bien Vitamin Whey Un estilo de vida saludable ¿Querés la máxima eficacia Para eliminar piejos cilindres? Anda a lo seguro Zona Libre Te presenta Zona Libre Kit Instantáneo Los dos productos más exitosos Del mercado Ahora juntos Zona Libre Kit Elimina, repele Y evita el recontagio De piojos cilindres Ya los conocés El rojo los elimina En una sola aplicación Y como actúa física Y no químicamente 100% seguro Y podés utilizarlo Tantas veces como quieras Con el azul Los piojos ni se acercan Una sola aplicación diaria Evita el contagio Y además No daña el pelo Como siempre Encontrás Zona Libre En todas las farmacias De Uruguay Se vienen los tres últimos Bailando Semifinal 1 Semifinal 2 Como ya les dije Y final El viernes Ahora vamos a ver la nota En un ratito De Viña Y Marzol Que me parece que fue Tremenda Tremenda Me lo contaron todos No había terminado De salir la gente Que ya me estaban contando No conté lo de Coqui El otro día Tengo que contarles Coqui versus Milete En los pasillos Pero fue en la eliminación anterior Pero no van a poder creer Cómo se tirotean Los sorprendentes Que arranca más Viña Con el tiroteo Ah si Arranca pasilla Con el tiroteo Vos no tuviste códigos conmigo Ah ¿Qué? ¿Eso le dicen? Ella no tuvo Lo es De sí De sí Le dice Marzol ¿Está muy bien? Ahora le vamos Ay Dios mío Cuando pensas en tus vacaciones ¿A qué le das prioridad? Contar con asistencia médica Descuentos En espectáculos O que tu pasaje Tenga beneficio Nuestros amigos de Ruta Atlántica Te ofrecen todo esto Y mucho más Con la compra de tu pasaje Ingresa en RutaAtlántica.com Al Whatsapp 11 34 34 5000 O con tu agenciero más cercano No lo dudes Ruta Atlántica Piensa en vos Mirá Ruta Atlántica Te lleva a pasar Unas vacaciones inolvidables Durante tu estadía Contas con asistencia de cerrajería Descuentos en gastronomía Espectáculos Y asistencia médica online Las 24 horas No lo dudes Ruta Atlántica Ahora vamos Sí, que hagan lo que quieran Ahora vamos con el bolonqui De las chicas en el bailando Anoche en los pasillos Ahora les cuento Lo de Coqui Y Milet Pero antes vamos a ver A Juli Pollo Que también está disparando Poggio para todos lados Poggio Les dije La favorita de Fernanda ¿Qué? La favorita de Fernanda ¿Y por qué es tu favorita? No, no la quiere No la quiero Fue iránico No la quiero Pues se hace la buenita No me gusta la gente Que se hace la buenita Y en realidad es malita A mí me gusta la gente Malita Así, directo A ver qué dice Bueno, Juli ¿Cómo va? Todo bien Súper bien Acá Feliz Terminando Coqueluche Se te ve radiante Ay, gracias Bueno, pero el que no está tan contento Con algunos dichos Que has tenido Sobre él Es Cris Vanadía Mirá No sé qué he dicho Porque la verdad No me interesa Él ni su vida Así que Ni idea Pero pará ¿Sabés quién es Cris Vanadía? Sí, obvio, obvio Obvio que sé Nos hemos cruzado Hay buena onda igual No, porque él dijo Que vos mentiste Sobre unos dichos De su relación con Coti Como que diste a entender Que fue más que un beso Y él se enojó Y dijo Bueno, pero es una mentira Te trató mentirosa Primero, o sea Si yo hablé sobre él Es porque me lo preguntaron O sea, no me interesa para nada Lo que haga ni él Ni Coti con su vida Segundo, que si dije algo Es porque no estoy tan metida En el tema tampoco O sea, no soy La tercera en discordia ahí Que estoy en el tema Y tercero Que él Si habla de inventos Y de cosas que son mentiras Me tuvo que salir A pedir perdón Cuando ¿Cómo fue eso? Cuando Pusieron todas esas fake news Que yo hablaba Supuestamente sobre Annabelle Ah, es verdad Recordemos este tema Charlotte, que estuvo En el streaming Habló de vos Dijo que vos habías Armado Sí, también Charlotte también me habló Por privado Ambos dos te pidieron perdón Sí Los dos Y sí O sea, era totalmente mentira Así que nada Cris, la verdad No me importa lo que hagas Con tu vida No me importa que estés enojado Porque no es tema mío Así que nada Hacé lo que quieras Y ojalá que vuelvas con tu novia ¿Y qué recomendación le das a Cris? Vos que sabés entrar y salir un poco del juego Porque digamos Él entra en este juego mediático Pero después No se la banca Y ahora está enojado Con toda la prensa La recomendación Es la que dice siempre Mi gurú Santiago del Moro El que se enoja pierde Ok, Cris No te enojes Perdés ¿Y estás perdiendo? Y el que se enoja pierde Mirá yo Todo con una sonrisa Y me resbala Bueno, Juli, gracias Gracias Mirá, Juli Una sonrisa me resbala Te la mando a guardar Y chao No quiero hablar de Coti ¿Qué me importa? Te la robó a Pantita esa ¿Qué me importa Coti y la otra? Sí, es más viejo que el hombre da Vos que agrandada esta chica La, la, la Levanta Sí, pero no necesita hablar de Coti De el otro pibe Habló porque le preguntamos Llegó a la final de GH Perdón Tienes razón Vale Dale Perdón No, pará Es la única que saltó Sí Pasó más que las otras Y además, perdón Y ella tenía Y para mí ella tenía No, no Ella fue de las pocas Que entró a la casa Con ya estuvo Había otras lindas Y algo de experiencia Como actriz O sea Te formaban Te la fumás nada ¿Te cae más Coti? Sí, Coti es mi favorita Del mundo De la vida A mí también Sí, sí Ustedes son cuchilleras Para mí Juli quiere cuidar el perfil ¿Qué perfil? ¿Qué perfil? Como más No me meto en lío De izquierda o de derecha Hay que explicarle Está yendo bien Pará Lo mismo quería hacer Flor Viña Y mirá cómo terminó Revolcada la piña con todo Con todo el mundo Se te puede escapar Pampita Quería cuidar el perfil A la piña con todo 100% coincido Voy a coincidir Nicole, cuidado el perfil Pum Coincido con la señora Fernanda Iglesias No puedo creer Una cosa es ser buena de alma Que otra cosa es ser una hipócrita Y decir Ay, qué bonita que soy Tipo mosquita muerta Bueno, ya cuando No estoy diciendo que Juli sea eso No, no, no estamos hablando De nadie en puntual Pero cuando te vienen avisando Que son buenos Que son generosos Que yo soy lo más Y que no sé qué Ay, preparate Porque te vienes Se mata El golpe avisa ¿Cómo decían? El golpe avisa Lo único que nos dejó Mimi Del programa de ayer Bueno, el golpe avisa Yo se los avisé Que era un golpe Esta nota Ay, por favor, lo quiero ver Terminó De hacerse Iba a decir grabar No, pero estuvimos en vivo ayer El bailando Pasillo Bueno, entonces van a hacer Sus cosas Jurado raja Feudal de raja Pero los participantes Sí, tuvimos las fotos Tenían las fotos De las semifinales ¿No? ¿De ir rascando? Que salieron lindas Las fotos Bueno Y se cruzaron Florvinia Y Noelia Marzol Con Lourdes Ahí en el medio Con 200 personas Terminó todo A las patadas ¿Por qué? Por el famoso Picaflor Los dos hombres que comparan No termina más esto No termina nunca Son Okiato Y Mati Napa Ya lo contamos Pero miren Cómo terminó esta nota A ver ¿Pasó algo ayer Con Noelia Marzol? ¿Se pudrió todo? ¿Se pudrió la milanesa? No, no se pudrió todo Lo arreglamos Dijimos Che, toqué el otro Perdón Listo, ya está El tema es que hoy Dió un móvil con nosotros Ya Dijo Che, está todo bien Pero está mi familia Está mi marido Es para vender Es para promocionar su música Lo que terminó haciendo Yo te digo Lo que digo A mí me dijo otra cosa Y me tiró buena onda Así que me voy a quedar con eso Eso es lo único Que no me gusta de este programa Que te digan cosas lindas De la cara Y después que por cámara Te tiran a matar Uy, enorme Que por ejemplo digas A ver Sabés que sos virtuosa Pero que esta vez Encima el público No, es un flash Te juro No lo esperábamos Mirá Flor Mirá Dos segundos Flor Se metió Se metió Te cortó la cara Me parece ¿Sí? ¿Flor me cortó la cara? No te preocupes No es tan grave Perdón De mi ex Ya me parecía Apareció mi ex Apareció mi ex La nueva era ex Pará Me parecía raro Que Flor No me cierre No creo No te veo Chicos Fue feo No, no Fue algo Este pasillo Fue hace unos meses A mí me toca bailar La familia Lo hace para promocionar La música La música ¿Ves? Porque ya me decías ¿Cómo que dijo eso? No, pero bien Me dijo relax Me dijo otra cosa Eso que dije De promocionar la música Es real Porque aparte vos Hacés temas justamente Que pican en algún lado O que resuenan En algún lado Para que se genere algo Y me parece perfecto No lo digo Con notación negativa Claro Sino como que es la estrategia Y me parece genial Que use la estrategia Que le sirve a Flor Está bueno No lo dije mal O sea, no tenemos Ninguna Ningún problema En decirnos Lo que cada una Piensa de la situación Incluso sabiendo Que por ahí En la otra Molesta Que yo por ahí A Flor le digo Flor no estuvo bueno Que lo dijeras Porque estaba mi familia Si no, rebanco el juego Y Flor se la banca Porque tiene personalidad Y escucha lo que dice Aunque a ella No le guste Lo que esté diciendo yo ¿Entendés? Y creo que lo mismo Con Lourdes Y Flor seguramente Tendrá algo para decir De nosotras Si nosotras no tenemos problema Que me lo guardo Que yo no lo digo En cámara No lo podés decir No, no lo podés decir Porque no se puede decir Porque empieza todo vuelta Pero ya hay que tomar más de cosas Entonces No, no voy a decir Nada que te comprometa Quédate tranquila Ah, ¿de mi sex? No, pero Igual yo de mi sex Me muero de risa Chicos, pará Todas las personas Con las que salí No tengo ningún problema Tengo excelente relación Con todos Pero no No hablo de mi sex Porque ya tengo Una familia consolida No de los sex Sino que yo por ahí No soy tan de exponer Eso como No, no Pero yo no soy de causar Te tiré una buena Hay buena onda No importa No, no, no Vamos a pelear No, no, no Pero si te molestó Es raro que quede Como entrevedida Así como que Tenés algo para decir Pero bien Ustedes están en la final Son ustedes las protagonistas A mí no me gusten para nada Yo ya le pedí perdón a ella Ella me dijo cosas lindas Después vos me viniste Y me dijiste Que ella había dicho otras cosas Acá volvió a decir cosas lindas Le pedí perdón Me gustaría que vos me pidás perdón Por cosas del pasado Que nunca pasó Pero no pasa nada Es eso No tengo idea de lo que hablás Yo ya estaba como Prefiero Porque está bueno No, pero no está bueno Que vos dejes como Entrever que sucedió algo No, no lo voy a decir No te voy a hacer quedar mal Y lo terminamos acá A mí no existió nada Entonces te invito a que lo digas Porque como que siento Que estás queriendo Dar vuelta a la torta Y vos no sabés que yo sé Lo que sé ¿Entendés? Y bueno Y eso ya está Ya quedó Pero vos no sabés algo Que ella sabe Que te haría quedar mal Pero no importa Me parece que Ya está No, no, no Por algo yo también Me fui del programa Volví de otra forma Y quiero quedarme con eso Igual expuso algo Aunque no lo diga Pero que es raro No sé Es raro decirlo también Porque fue un no código De hace un tiempo Y ya fue ¿Entendés? Un no código Hoy estamos todos En otra historia ¿Pero compartimos algún Trabajo juntas? No, ya está Te conviene que no lo digas Te juro que te conviene Que no lo digas Es un montón Bueno, no Que vaya la estrella A la gira Uruguay Que vaya No, pero No, todo bien Porque no me parece Lo que estás haciendo Me parece de mal gusto A mí me parece lo tuyo De verdad De verdad Pero si vos hubieras Disculpame Si vos tenías un problema O una falta de código De parte mía ¿Por qué no lo planteaste En el momento Que lo tenías que plantear Y venís después De supuestamente Un montón de años A plantearlo Para dar vuelta A una situación En la cual Vos metiste la pata En el barro Y vos saliste a hablar De algo que yo no tenía Nada que ver No es Escuchame Te deseo lo mejor No quiero pelear con vos No le hice en el momento Ese que te pegaste Una recontra fuerte Vos en tu interior Sabés cuál es Y lo vamos a dejar acá Chicos, de verdad Yo siento que es como psiquiátrico Esto Tenés razón Vos No compartí Nunca un trabajo No compartí absolutamente Nada con Flor Así que yo Estoy como No, no Ahora sí Un no código Dijo Pero bueno No sé No sé Yo con Flor No tengo O sea No comparto cosas íntimas Y no compartí trabajo Y dijo algo Tiró la pelota Y se fue Pero dijo Algo que en su momento No tuviste código Y que no lo quiero decir Que vos no sabés Que yo lo sé Dice ella Que aparte me da re perjudicio Tiene que ver con el chongo Que chongo No sé En su momento Además de chicas No sé Chicos Suelten de verdad Suelten al primero Que suelte a los ex Porque es tipo rarísimo No, es que en realidad No sé a qué se refiere Flor Porque ella habló de Compartimos picaflores Y ahora Tir No sé a qué se refiere La verdad Si no trabajamos en un puntal No, bueno Olvídate Estoy interpretando cualquiera Estoy igual que vos Pero en mi cuerpo No lo sé Bueno, nada Qué sé yo Bueno, le sirve Para la próxima canción Está bien Por ahí me la dedica A mí Sería un hitazo Flor de verdad Bueno Nos enojamos Lloramos Nos reímos Todo Mientras pasaba esta nota Fuerte el cruce La cara de Noelia Con el matafuego en el medio La quería No, pero Es verdad Abre una puerta La deja así Es muy intrigante Lo que hace No te preocupes Que no te lo voy a decir Faudale Lo que hiciste Tu falta de código No te la voy a decir Es re intrigante Pero aparte ¿Código de qué? Si no eran amigas No compartieron un trabajo Pero no es el trabajo No, es el que Están hablando de los pibes Sí, ya sé Pero digo A ver, ponele que Noelia Estuvo con Están hablando de Oquiatto O de Matinap Pero igual Yo ya sé de quién Están hablando Igual ¿Vos sabés la historia? Yo sé la falta de código Que dice Vinia Falta de código Es tirárselo a hacer Y vos Y vos que lo sabés Para mí le quedó acá A Vinia Y dijo Algún día Se lo voy a decir En la gente ¿Vos que lo sabés? Es una falta de código No me levantés el dedito Quiero saberlo No, pero Yo lo voy a expresar Y ustedes opinan Vos estás en el medio Del matafuego Estoy en el matafuego Haciendo así Pero pará ¿Puede ser que Por la situación Yo trato de Como no meterme ¿Vos a quién querés más? ¿A mamá o papá? No, es malísimo Otra pregunta ¿A Vinia o a Marzol? Lo que quiero decir es ¿Puede ser que haya Como un cortocircuito Y que una piense Que sabe una cosa Como, no sé Que el chongo me dijo No, yo estoy con ella Vinia piensa Que la falta de códigos Ocurrió Ocurrió Y que Marzol Le tendría que haber Pedido disculpas Marzol siente al revés Siente que le tendría Que haber pedido disculpas Por lo que le dijo En la pista Picaflor Y Lodofib Y no sé qué Sí Cuando intercambiaron Mensajes Terminó así Mal Como lo vieron después En la nota Porque ninguna La dos le pidió La disculpa Que quería la otra Lo primero que hizo Flor para mí Gusto mal Fue que en lugar De mandarle directo Un mensaje Ella a Noelia Le mandó a Damacia Che, le jodió En serio Bueno, tiene más confianza Con Tomás Está bien, bueno Chicos, pero no da Pero tiene que escribirle a Flor Está bien, pero pará Damacia es la amiga Le preguntó de onda Che, le jodió No, no, bueno Para mí tanteó Para ver a qué Se iba a encontrar Pero cuál es la falta de corte Mirá que para que Lourdes Se corra de una nota Y ponga cara de espanto Y se vaya Es porque es grave Vos sabés, Ángel Lo que pasó Yo lo que entendí Es que Noelia Salió con alguno De los novios de Flor Mientras era novio de Flor Vas bien O sea, era novio Flor y este chico Y Noelia sale con este chico Y eso es la Cerquísima Estás como dando Conociato ¿Estaban de novio O estaban en esos cintas? Es lo que te digo No Lo que Vinia piensa Que es una falta De código de Marzol Y por eso todo este quilombo Que primero fue en Chihiste Compartimos dos picaflores Y ahora terminó ahí Terminó con un quilombo Prendido fuego Porque Está todo mal entre las dos Ahora sí Y además les digo Que Flor Vinia Volve el lunes Al bailando Va a estar el lunes En el bailando Así que si Noelia y Marzol Están en la final Se van a volver A cruzar Eso lo vamos a ver mañana Pero lo que pasó Entre estas dos Bailarinas Es que cuando Vinia Estaba de novia Con Matinap ¿Recuerdan? Coach Del bailando Bla 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 Marzol trabajaba En sex Con Matinap Que siempre fue el coreógrafo Y el touch and go De Noelia Y Matinap Fue ahí Esto piensa Vinia No estoy diciendo Que sea verdad Antes que Marzol Me salte con un cuchillo Vinia piensa Que Marzol y Matinap Le metieron los cuernos Ah, ok Y yo digo Esto es lo que piensa ¿Puede ser que Mati Le haya dicho a Noe No, yo no estoy con Flor? Bueno, que se la agarre con Mati También Es lo que estaba diciendo Que vos me estabas diciendo Bueno, Matinap Después lo limpió O sea, se fue con lo que Igual está mal Flor Porque Pero yo no estoy del lado De ninguna Lo que tenés que hacer Encarnarlo a él Que se supone que es tu novio El que te dé fidelidad No Marzol Que capaz de Marzol Capaz le mentía Como capaz no Por eso estoy diciendo Quizás son víctimas De una falta de información En el medio A eso voy Está bien Pero lo que digo es Pero ella se lo imputa Claro, ella se lo imputa Directamente a Noelia ¿Por qué no va y habla Con la pareja que tenía? Pero estuvo con él Se lo imputa a él Directamente Estuvieron juntos La cagó a la otra Que estuvieron Estuvieron Porque lo consiguió ayer Marzol Hay que ver la fecha Claro Marzol ya se puso En el lugar del crimen Ella dijo que estuvo Con Matina Hay que ver si sabía Que estaba con Vinia Igual para El romance de Vinia Fue cortito Fue en el medio No, y Matina Fue recontra público Re Porque era en medio El bailando Romance y separación Todo fue Pero muchas veces También hay romances En la pista Que después no son No sé No, todos los bailarines Son bastante bravistas Son bastante pervertidos Ese fue Y los de sex Peor todavía Un escándalo Bueno, que se maten Entre ellas ¿Qué fue lo mejor Y lo peor del bailando Para nuestras finalistas de hoy? Hoy tenemos La final La semifinal En realidad Del talento Lo dicen ellas A ver ¿Qué fue lo mejor del certamen? Y bailar con este equipo Bailar con Nico Bailar con Cata No nos peleamos nunca Nos pusimos de acuerdo siempre Es un placer La Cata es Es de otro planeta ¿Qué fue lo mejor? ¿Lo mejor del bailando? No, siempre la pasó bien Súper, súper genial Este año hay como más Colegismo No sé si existe la palabra Pero es como que Nos festejamos Y nos va bien Más allá de las peleas Televisivas Y un poco pactadas A veces Está como la buena banda Che, qué lindo que salió Ayudándonos entre nosotros Esa buena Conocer gente Conocer gente Me dio amigos Lo conocí en persona Que el tirre Que me cayó De la mejor manera Bueno, con ellos Consolidando más La amistad Y conocí mucha gente Y aparte conocí Uno de los conductores Más grandes de la Argentina Mejor que eso Yo creo que fue Descubrir nuevas Nuevas facetas mías Que pensé que no era capaz De hacer Y de repente Me sorprendí a mí misma Y porque sé que Nada Que mi papá y mi mamá Me han querido ver acá Desde que soy niña Entonces eso es lo mejor Que me llevo Y lo peor Y lo peor Bueno, en este momento No poder dormir Y que me duela todo Que te voy a decir Lo peor es la parte De la final Que este último tiempo Tuvimos muy poco tiempo Para resolver coreos Entonces era como Presentar algo Que tiene que ser lindo Y vistoso Pero con un día de ensayo Y eso es como que Me pone un poco mal Porque nos gusta Presentar Con exigente Sí, sí, tal cual Creo que lo que me pasó Con Coty Después de lo demás Pero bueno Son cosas que pasan ¿Y lo peor? Intrusos Lo peor que le pasó A Lourdes Fue intrusos Este año Sí, el otro día Me lo contó Lourdes Sí Siente que del programa La critican mucho Sí, sobre todo Flor de la B Y Pampito también Sí, pero le llama más Con Pampito Ya vienen peleados Hace 200 años Pero de Flor Le molestó más Porque siempre tuvo Buena onda Pero más allá De las críticas Yo me la banco Si no le gusta Lo que hago No sé qué Siente que Flor de la B Es muy machista Porque cada vez Que hace un comentario Sobre Lourdes Dice La mujer del chato Está acomodada Porque es la mujer del chato Y refuerzan Lo de la mujer del chato Me dice Flor de la B Se le da tanto de feminista No me lo contó en un pasillo No sé si lo podía contar Lourdes Pero bueno Lo estoy contando Lo estoy contando Ya se me fue Me dijo Tanto se la da de feminista Flor de la B Y siempre me mata Diciendo soy la mujer del chato Que me diga que soy una inútil Que bailo mal Pero que no me quite capacidades Por mi pareja No, lo que muchas veces Vi que hacían en intrusos O que también hubo algún cruce en vivo Con Lourdes Que estaba en un móvil Y demás Fue el tema de pasar tapes De coreografías Y qué sé yo Donde por ahí Lourdes Tenía una pantalla mucho mejor Pero eso está bien Pero bueno No, pero reforzaban Como el privilegio Por ser mujer del chato Sí, todo era por eso Siempre Porque Lourdes Que baila como una diosa Bueno Lourdes siente que Flor de la B Fue machista Con todos esos comentarios Por eso se enojaba Más con Flor Que con el programa Por eso dice Intrusos Porque con los otros Creo que están más o menos bien No sé si lo podía contar Lourdes Perdón Pasás muchas horas Frente a la computadora Sos de lo que maratonean series Tengo la solución Videón Doble acción Lubricante Y humectante Para el cuidado De tus ojos Videón Protege tu visión Mira Te presentamos Videón Doble acción Lubricante Y humectante Para el cuidado De tus ojos Videón Protege tu visión Tenés un emprendimiento En comercio En una empresa A partir de ahora Hacé todo Con Sur Finanzas Empresas Mira Vende más Cobrando con Sur Finanzas Abrí tu cuenta Y accedé a tu terminal De cobro Sur Pago 100% gratis Dispone de tu saldo En nuestra red de sucursales A partir de ahora Vos elegís Cómo cobrar Con Sur Finanzas Empresas Me encanta Tomar mate Con un termo Hecho por y para los argentinos Lo milagro va con vos siempre Lo que te quiero Y zona libre Yo también te quiero Fregúntale Más o menos Pero te quiero Zona libre de liendres y piojos Especialmente formulado Para chicos de 2 a 12 años Con farmacapina Un revolucionario Compuesto a no tóxico Y sin insecticidas Que en una sola aplicación Impide respirar a piojos y liendres Eliminándolos naturalmente Más rápido Zona libre De venta en farmacias Una novedad mundial Para piojos y liendres Los ahoga en menos de 30 segundos Sin envenenarlos Incluso a los piojos Súper resistentes No daña el cabello ni se absorbe Puede utilizarse repetidamente Sin riesgo Acordate La loción y loción más repelente Zona libre Es no tóxico seguro Y 100% efectivo Llegaron los sándwich estadio Ahora podés elegir En el kiosco En el súper O en la estación de servicio Un verdadero sándwich De calidad Los sándwich estadio Son los más ricos Fabricados con las mejores materias primas Probaste los de salame y queso Te van a encantar La mayor variedad En comidas rápidas Y menúes congelados Embasados al vacío Para mantener el mejor sabor Si querés distribuir estadio Contactanos y sumate A la red de distribuidores En todo el país Estadio Siempre te damos más ¿A vos qué te gusta más Marce? ¿El salame o el queso? El queso Además ya no podés comer No puedo Nada Ni salame Ninguna de las dos Maite Yo sí Queso Queso Más queso que salame Yo salame y queso Estoy para manotear ¿Tuviste muchos salames? Te lo paso ¿Tuviste muchos salames en la vida? Salame Comí muchos salames Hoy te nombraron Te nombraron el programa de Mazoco En la lista de las mujeres Bien seguro Fafo Moyano Ah saliste Una vez sola Una cenita No sabía mucho Porque se ve que no miran lam No Este canal no se mira Qué raro Miran bendita Porque no sabían nada ¿Y vos? Mucho salame Te gusta más el salame O más queso Más el queso Pero ¿Vos querés saber si salí con mucho salame? Sí Eso ya lo sé Porque te conozco hace 20 Pero no salí con mucho salame Bueno es mi opinión No sé Bueno para él algunos No Pablo lo quiero Pablo lo quiero Bueno no estaba hablando específicamente De otro salame Dice salame No podemos nombrarlos Gracias a Darling Sport Por la nueva colección de verano Recuerden que pueden Escribirnos siempre Arroba al ejército Delam Y meterse en nuestras redes Que nunca lo digo Tenemos Instagram Twitter Tenemos todas las redes ahí El ejército de Ángel Pueden suscribirse a nuestro canal De YouTube Bueno Bueno hoy llega La primera semifinal Decíamos antes Tuli Lourdes Lourdes Tuli Votemos Ayer pegamos En nuestro pro De no más y el cual Porque saburridos son muchos Pegamos tres Casi todos finalistas Así que estábamos cerca Fernanda El cone Pegó el cone Porque le gusta la entrada Pero bueno El más difícil pegaste El más difícil Sí ¿Quién gana hoy Para vos Fernanda Iglesias? Tuli Tuli Sí ¿Rachel? Para mí también Tuli Para tengo una duda ¿Quién gana? No es como los participantes Que me dicen Yo quiero que gane Pero no va a estar matando Con esto No no Pero eso no importa Pero lo que digo es Sigue siendo como antes Que ustedes eligen A una de las dos Y elige el público El sistema es el mismo De siempre Si hay empate Moneda Ya lo explicamos la otra vez Moneda Carlos Cruz Y ahí pasa la final ¿Quién gana? Tuli Tuli Feudales Adoraría que le fuera bien A Lourdes Porque tiene muchos bailando Y quisiera que se llevara la copa Pero en verdad que creo que Va a ganar Tuli Tuli Namacia Ochoa Pasa un poco lo mismo Que yo también O sea Tuli No voy a decir Lourdes Pero no estás convencida Con tu otro Pero no estás convencida Quiero como Tirar las energías Sí ¿Querés que llegue Lourdes? Se lo merece O sea te gusta más Lourdes Sí nos re gustaría Como bailarina ¿Por qué? Porque es bailarina Lourdes Y Tuli no No Tuli también es bailarina Re La considerada Porque algunas No voy a decir quiénes Me dijeron No Tuli no es tan bailarina Es más de urbano Bueno es bailarina De ritmos urbanos Estudió afuera Una grosa Me lo dijo una mala Pero bueno no importa O sea Lourdes Sí Yo quiero que gane Lourdes Obvio porque es mi amiga Pero va a ganar Tuli Esta noche Y me encanta Que Tuli Estén en la final Es que para mí fue la revelación No No me escucho Namacia y Tuli Son la revelación del bailar No la final Y las soles en la periferia La final de hoy Es maravillosa Porque las dos son Hoy la vamos a disfrutar Mañana Bien Hoy hay un baile Mañana va a ser un cuchillazo Ver bailar al cone Tres veces De corrido Un baile divino Ángel Hoy es la del baile Mañana es la más mediática Viste que al final En vez de cuatro son tres Ritmos Bueno la final también En vez de cuatro son tres Bajaron un ritmo Sí Porque si no se hacen muy largo No llegamos no damos más Y nos tenemos que ir Porque ya está arrancando Marcelo Está atrás de la pantalla Nosotros nos vemos a las ocho Mañana en vivo Como todos los días